Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive, salí a jugar que la tribuna te lo pide. Somos tu hinchada de los montes misioneros, somos tu gente, somos los colectiveros. La cancha a demostrar que el fútbol vive, salí a jugar que la tribuna te lo pide, salí a jugar que la tribuna te lo pide. Somos tu hinchada, somos los colectiveros, vamos arriba, que allá arriba está crucero, somos el fútbol de misiones y los montes. Vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba, vamos crucero del norte. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive, salí a jugar que la tribuna te lo pide. Somos tu hinchada de los montes misioneros, somos tu gente, somos los colectiveros. Salí con fuerza que los sueños no se rompan, que la pelota gira y todo se transforma. Somos el fútbol de misiones y esa copa es amarilla y nunca nadie más la toca. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive, ya somos grandes pero con alma de pibes. Somos tu hinchada, somos los colectiveros. Somos el fútbol de misiones y los montes. Vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba, vamos crucero del norte. Muy bien amigos de Radio Cataratas. Qué lindo es volver a estar acá. Juega crucero, juega misiones. El único representante misionero en el fútbol profesional se va a estar presentando a partir de las 17 horas frente a San Martín de Formosa de visitante con todo lo que eso significa. En seguidita nomás vamos a tener las imágenes del partido en vivo por Guazú Streaming. Lo estás viviendo también en Puerto Iguazú y zonas aledañas por la 105.3 en frecuencia modulada por Radio Cataratas, las ligas mayores de la radiofonía misionera. Lo estamos viviendo en vivo. En seguidita nomás se viene el partido. Fecha número 3, crucero del norte. Visita San Martín de Formosa. El partido con los relatos de Nicolás López, quien les habla. Sergio Manantunes en consola de sonidos. Lo vas a vivir en vivo y en directo. Con relatos para Radio Cataratas y con imagen para Guazú Streaming. Falta poquito, falta cada vez menos. Veinte minutos nomás para el horario del arranque. Andá, mandale el link a tu amigo, mandale el link a tus familiares, a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos. Que juega crucero, que juega el único representante misionero en el fútbol profesional. Hemos esperado toda la semana para que llegue este momento y finalmente se está acercando. Estamos en las últimas, en los últimos minutos, en los últimos segundos, en los últimos momentos previos al partido entre Crucero del Norte y San Martín de Formosa. Están terminando de hacer su trabajo precompetitivo. Se van a ir al vestuario, se van a cambiar y vamos a tener partido a partir de las cinco de la tarde, si todo sale bien y nada se atrasa. Partido que tiene novedades tanto para Crucero como para San Martín de Formosa. Bueno, Crucero ya sabemos cómo viene. Desde hace rato que venimos hablando de cómo viene el colectivero amarillo de la tierra colorada. Que para revalidar el punto que logró en Salta y para hacer valer el empate que tuvo de local el sábado pasado frente a Sarmiento de resistencia. Hoy necesita el triunfo. Hoy necesita ganar. Es lo más importante. Hoy es el momento de sacar el carácter. Es una prueba de personalidad y de carácter la que tiene Crucero el día de hoy. En lo que probablemente sea el partido, si no es el partido más complicado, uno de los partidos más complicados que tenemos en el año. La visita a Formosa, más precisamente a San Martín de Formosa. En el estadio 17 de octubre. La mal llamada por los hinchas del resto de los equipos de la zona norte del Federal A como la caja de zapato. Hoy Crucero del Norte tiene que salir al frente. Tiene que demostrar que está para pelear cosas importantes. Y obviamente lo vas a vivir con nosotros. Partido número 507 de Radio Cataratas relatando a Crucero del Norte. Nuevo partido siguiendo al colectivero amarillo de la tierra colorada. Nada más ni nada menos. Bienvenidos a todos los que se van sumando la transmisión. Enseguida vamos a tener el partido entre el colectivero y el equipo formoseño. Vamos, Crucero de mi vida. Vamos, Crucero de mi corazón. Hoy es el día. Hoy los primeros tres puntos se tienen que quedar en casa. Hoy hay una variante que al hincha colectivero le va a gustar. Hoy debuta Matías Domínguez. El último que faltaba de los jugadores de jerarquía que trajo Crucero para debutar. Ya hemos visto de que es capaz Germán. Ya hemos visto de que es capaz Ayala. Ya hemos visto de que es capaz Balbi. Nos falta ver las credenciales de Matías Domínguez. Quien hoy va a ser titular. Así que hoy, hoy tenemos 11 de gala. Bienvenidos, hinchas colectiveros, a esta nueva era de Crucero del Norte. Con Gustavo Módica a la cabeza. Ojalá hoy sea el día que por primera vez en mucho tiempo podamos ver un equipo sólido, que salga adelante, que no tenga miedo al triunfo y que aproveche cada oportunidad que tenga. Un equipo con el cual nos podamos sentir identificados. Que el millón y medio de misioneros, una vez que termine este partido, allá por las 17 horas, perdón, por las 19 horas, allá por las 7 de la tarde, pueda decir, pucha, que bien que jugó Crucero, ganó de visitante. El próximo partido, pago mi entrada y voy a la cancha. No hay nada más lindo que un fin de semana de fútbol. Un fin de semana de Crucero del Norte. El único representante misionero en el fútbol profesional. Frente a San Martín de Formosa. Crucero viene de empatar las primeras dos presentaciones. El vaso medio vacío. No ha metido ningún gol hasta el momento. No supo aprovechar las chances que generó. Pero el vaso medio lleno. Módica está invicto. Siete partidos no lo han tumbado. Ningún equipo todavía le pudo ganar a Gustavo Módica al Crucero del Norte de Gustavo Módica. Hoy vuelve Matías Domínguez. La defensa viene en un excelente nivel. Y hallala dos partidos jugados con Crucero del Norte. Dos vallas invictas. Así nomás, tranqui. Como quien no quiere la cosa. Hoy, el colectivero amarillo de la tierra colorada nos va a presentar un partido que promete ser 90 minutos de fútbol de alto vuelo. 90 minutos de fútbol de los que nos tiene acostumbrados el Federal A. Cuando juega Crucero del Norte siempre hay algo. Siempre hay expectativas. Siempre pasa algo. Y hoy, hoy es el día que lo tiene que demostrar. Tenemos ambas formaciones confirmadas. Tanto la de Crucero del Norte como la de San Martín de Formosa. Bienvenidos a todos los que se van sumando a la transmisión del hincha. Para los hinchas. De los hinchas. Así que vamos a estar acá llevándoles a ustedes todas las alternativas del partido en vivo y en directo. En vivo y en directo. Enseguida ya con imagen por YouTube también. Más allá de los relatos que van a salir como siempre por Radio Cataratas haciendo 5.3 en Puerto Iguazú y zonas aledañas. Qué lindo. Qué lindo es estar en vivo por YouTube. Qué lindo es estar en vivo por Radio. Realmente soy una persona feliz cada vez que me toca relatar a Crucero. El equipo del cual yo soy hincha. Muchos me preguntan, sos hincha de Boca, sos hincha de River. ¿De qué equipo sos? Yo soy hincha de Crucero del Norte. Ya el partido pasado tuvimos arriba de mil visitas en la transmisión que hicimos de la mano de los amigos de Misiones S de Crucero, además de Guazú Streaming. Hoy es un partido trascendental. Hoy los tres puntos tienen que quedar en casa. Y enseguida vamos a tener el encuentro. Enseguida juega Crucero. Vamos a repasar primero la formación del equipo de San Martín de Formosa. Vamos a repasar el once inicial del elenco formoseño que hace las veces de local en el Estadio 17 de Octubre. Va a ir con Kevin Humler en el arco con la número uno. La dos va a ser de Rolando Serrano, uno de los únicos sobrevivientes del torneo pasado. Se le fueron muchísimos jugadores a San Martín de Formosa. Agustín Griego va a tener la número tres. Un viejo conocido para Crucero del Norte va a estar por el lateral derecho. Lautaro Brienzo. Ay, Brienzo, querido. Algún hincha de Crucero ahora debe decir, ¿Lautaro Brienzo juega en San Martín de Formosa? Sí, querido hincha colectivero, vos que sufriste el 20-22 más que nadie. Brienzo juega en San Martín de Formosa y hoy es titular en la franja formoseña. El número cinco va a ser Juan Caviglia. Seis para Nicolás Vaquer. Siete para otro de los sobrevivientes. Oscar Chiquichano. La número ocho para Ramiro Alderete. Nueve para Franco Montero. Diez para Matías Moravec. Y once para Santiago Ibáñez. Los once titulares del elenco de San Martín de Formosa que hoy van en busca de los tres puntos de local. Van en busca de la recuperación en un Federal A en donde arrancó bien ganándole de local a Unión de Sonchales con muchísima polémica. Como pasa siempre que San Martín juega de local. San Martín es el equipo más polémico y ni siquiera te diré el equipo más polémico. San Martín de Formosa tiene la localía más polémica del Federal A. Ya todos lo sabemos. Hoy va a ser complicado. Crucero ya sabe lo que es ganar en Formosa. Porque allá en 2005 cuando tuvo que venir a Formosa en busca del ascenso al Argentino B, ganó. Obtuvo el resultado que necesitaba para seguir avanzando. Porque desde que descendió al Federal A vino a esta cancha y le ganó a San Martín de Formosa. Le ganó a Esportivo Patria por el Federal A y por Copa Argentina. Entonces Crucero sabe lo que es ganar de visitante en Formosa. Sabe lo que es llevarse los tres puntos a misiones en esta aventura a tierras formoseñas, tierras de Gildo y Infran. Es complicado siempre para todos los equipos misioneros. Si no, preguntá a la Guaranía Antonio Franco qué le pasó cuando visitó a Sol de América de Formosa. Si no, preguntá a Bartolomé Mitre qué le pasó cuando enfrentó a defensores de Evita en el último torneo regional amateur. Hoy es el día. Hoy Crucero, por la fecha número tres, va a tener un partido de más de tres puntos. Porque los primeros cinco partidos de este torneo son fundamentales. Pero fundamentales, eh. Van a ser fundamentales. Así que vamos a vivir el partido por Radio Cataratas como siempre, eh. Como siempre les vamos a llevar el partido del colectivero amarillo de la tierra colorada Sergio Marantunes en consola de sonidos. Nicolás, Daniel López, quien les habla. Y mirá, eh. Mirá, tenemos imagen. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Para todos los que nos están viendo por YouTube. Bienvenidos, eh, a todos los que se están sumando. Estamos a minutos de que arranca el partido de Crucero del Norte y de San Martín de Formosa en el Estadio 17 de Octubre, en la capital formoseña. Donde Crucero le toca de visitante por única vez en el año, a diferencia del año pasado. Qué largo que fue el torneo del año pasado, papá, eh. El año pasado eran dos visitas al 17 de Octubre, dos visitas a la Cancha del Sol de América. Era, no terminaba más el torneo. Bueno, 36 fechas. Ahora podemos decir que es distinto por una cuestión de que ahora ya no son 36 fechas. Son solamente 18, la mitad. Es ida y vuelta. Y si ganás bien, y si no, a tu casa. Para los que no están tan al tanto de cómo viene la mano con el formato del torneo, se viene de la siguiente forma el formato. Son 38 equipos en total. La zona A y la zona B, que es zona sur y zona centro, tienen 10 equipos. Los primeros cinco pelean el ascenso. Después, si no terminás entre los primeros cinco, jugás la permanencia. Jugás por no descender. Después, el grupo tres y el grupo cuatro, que ya son grupos más del norte argentino, tienen nueve equipos, a diferencia de los diez que tiene zona sur y zona centro. De esos nueve equipos, los primeros cuatro clasifican a pelear por el ascenso, el resto por la permanencia. Hoy, Crucero está quinto. Ganando, se asegura entrar entre los cuatro primeros del campeonato. Ganando, se asegura, por ahora, estar en zona de clasificación por el ascenso directo. Porque si vos, de todas maneras, no entrás entre los primeros cinco de los grupos de diez, o entre los primeros cuatro de los grupos de nueve, como pasa con Crucero, vas a pelear la permanencia, pero si te va bien en la pelea de la permanencia, en la reválida, en la famosa fase reválida, puedes pelear el ascenso igual por el subcampeonato, que no te da un ascenso, sino que lo que te da es una promoción contra el subcampeón de la B Metropolitana, partido único en el cual, si ganás, ahí sí ascendes a B Nacional. O sea, si no entendiste cómo viene la mano, la cuestión es la siguiente. Crucero tiene que ganar, ganar, ganar y ganar, hasta que se termine el torneo, y ahí vemos qué sucede. Hoy, principalmente, hay que ganar. De visitante, Crucero tiene también que hacerse fuerte. No se pudo hacer fuerte de local el partido pasado. No perdió, que es lo importante, pero no pudo aprovechar esa ráfaga futbolística, esa media hora durante el primer tiempo, que tuvo un baile bárbaro frente a Sarmiento de Resistencia. Del otro lado, San Martín de Formosa, que por ahora está en zona de clasificación y quiere más. Quiere ganar. Quiere sumar de A3. Quiere olvidarse de la derrota que sufrió en el Clásico Formoseño en la fecha número 2. La fecha 1 la ganó con mucha polémica contra Uniones Unchales. La fecha 2 la perdió en Cancha de Sol de América en el Clásico Formoseño. Y hoy va en busca del triunfo. Hoy quiere recuperarse. Quiere dar vuelta a la página. Así como Crucero quiere terminar de establecerse en esta temporada. Eso es lo que tiene este comienzo del Federal. Ah, por eso los primeros partidos son tan importantes. Te diría, los primeros cinco partidos son tan importantes porque los equipos todavía no se asentaron. Los equipos todavía no pudieron asentarse esta temporada. Puede pasar cualquier cosa. El puntero del campeonato hasta ahora, antes del inicio de la fecha número 3 en esta zona número 4, es Sarmiento de Santiago del Estero. Equipo que recién ascendió. El único equipo que pudo ganar los dos partidos que jugó. Crucero estuvo ahí, eh. No pudo aprovechar contra Juventud Antoniana. No pudo aprovechar contra Sarmiento. Pero ¿sabes por qué? Porque recién hoy debuta el 9 titular. El hombre que se cansó de hacer goles en B Metropolitana. La referencia en la cual confió Gustavo Módica para que esta temporada sea el goleador de Crucero. Matías Domínguez, hoy con la 9 en la espalda, debuta en Crucero del Norte. Hoy, hoy tenemos un once prácticamente de gala, te diría. Un once de gala para este partido. El once colectivero. Va a ir con Josué Ayala en el arco. José Ojeda Brites, la dos. Luciano Valvi, la tres. Agustín Vallejos, la número cuatro. Cinco para Iglesias. Seis para Araujo. Siete para Vera. Ocho para Garcete. Nueve para Domínguez. Diez para Leandro Rodríguez. El ex San Martín de Formosa. Uno de los hombres que más conoce cómo jugar en esta cancha. Y la número once para Marquito Germán. Hoy le tengo una fe a Domínguez. Hoy siento que ganamos con un gol de Domínguez y un gol de Germán. No los quiero quemar, pero anulo Mufa por las dudas. Toco madera desde acá, desde Radio Cataratas. Vamos, Crucero. Lo vas a vivir por Guasú Streaming. Lo vas a vivir por Radio Cataratas. Partido número 507 del equipo periodístico de Depor informando a través de Radio Cataratas relatando a Crucero del Norte. 507 partidos. Mamadera. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Aquel 23 de agosto de 2009, Crucero le ganaba 1 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Por esta misma categoría, en aquel momento, llamado Torneo Argentino A. Hoy, rebautizado Torneo Federal A. En aquel partido, Crucero hacía su debut en el fútbol profesional. 15 años después, de manera ininterrumpida, Crucero sigue siendo el representante misionero. Sigue siendo quien enarbola, en lo más alto de la esfera del fútbol nacional, la bandera de la provincia de Misiones. Esos colores tan lindos que representan a la tierra colorada. Así como lo representa Crucero con el aranja y amarillo. Estamos a nada del partido, ¿eh? Estamos a la expectativa de que salgan ambos elencos. Y tendremos fútbol aquí en Formosa, para que Crucero del Norte, sea el equipo que salga al frente, que busque los tres puntos, y que se lleve a Misiones. Algo, te pido. Algo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. El próximo partido es con Sarmiento de Lavanda. Es con Sarmiento de Santiago del Estero. Sábado. El próximo sábado. Es más, la semana que viene, a esta hora, vamos a estar reunidos de vuelta por Radio Cataratas, porque juega Crucero contra Sarmiento de Santiago del Estero. La semana pasada, también, a esta hora, estábamos relatando el partido con Sarmiento de Resistencia. Así que los sábados son de Crucero, por ahora. Y después, el próximo partido sería de visitante, la fecha número cinco, la famosa fecha cinco, de la cual tanto hablamos en la semana en Depor Informando, contra Central Norte de Salta. Partido el cual se está viendo todavía el tema de la fecha. Es interesante saber qué puede salir de eso, porque probablemente tengamos un partido viernes, probablemente es una de las fechas estimativas que se está manejando también, según nos están comentando desde Salta. Un abrazo enorme a toda la gente salteña también, a los amigos salteños ahí del Cuervo, que nos están escuchando como siempre. Un abrazo enorme a toda la gente que se está sumando a la transmisión. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que juegue Crucero! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Qué hermoso es cuando juega Crucero! ¡Qué feliz que soy! Ahora, si ganamos hoy... No, toda la semana voy a estar tan feliz, hermano. Es que Crucero me cambia el humor. Si gana Crucero, soy la persona más feliz del mundo durante toda la semana. Si pierde Crucero... ¡Ay, cómo me cuesta dormir en la semana posterior a una derrota de Crucero! ¡Mamá! ¡Señor Jesús! Pero bueno, ojalá que hoy, ojalá que hoy sea lo que Dios quiera, pero que Dios quiera que gane Crucero, como siempre decimos al arranque del partido. Enzo Silvestre, el árbitro del encuentro, Terna-Santa Fecina. En el día de hoy estamos a la expectativa de la salida de ambos planteles para poder vivir por Radio Cataratas y por Guasú Streaming el encuentro que todos deseamos. El encuentro del Colectivero Amarillo de la Tierra Colorada frente a San Martín de Formosa. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Avisale a tu amigo, avisale a tu pariente, a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu mamá, a tu abuela, a todos. Porque está jugando Crucero y está representando al millón y medio de misioneros que habitan la República Argentina, nuestra hermosa provincia de Misiones. Y a todos aquellos misioneros también que están en otras provincias que tienen ese sentido de pertenencia por la tierra colorada donde hay un corazón colectivero está prendido Radio Cataratas. Así lo decía siempre Daniel Armando López, quien empezó con toda esta locura de las transmisiones de Crucero para Radio Cataratas. Y así lo decimos nosotros. Porque hoy, más que nunca, Crucero necesita los tres puntos. Sale el equipo local al campo de juegos. Sale San Martín de Formosa. Equipo que hoy va a ir con Hummler en el arco. La dos va a ser de Serrano. Tres para Griego. Cuatro para Brienzo. Cinco para Caviglia. Seis para Vaquer. Siete para Chiquichano. Ocho para Alderete. Nueve para Montero. Diez para Moravec. Once para Ibáñez. ¿Querés que te sea sincero? Hay un poquito más de gente que los últimos años en la cancha de San Martín. Tampoco es que es una cancha en donde entran cincuenta mil personas, ¿no? Señoras y señores, sale al campo de juego Crucero del Norte. Qué lindo es volver a verte, Crucero. Crucero iría hasta el fin del mundo con tal de relatar tus partidos. Iría hasta el fin del mundo con tal de verte jugar. Como siempre, la alegría por la cual mi mundo gira. Como dice la bandera que está bien colgada en la tribuna Daniel Armando López cada vez que Crucero juega de local. Vamos Crucero, eh. Hoy camiseta titular para el equipo de Gustavo Módica. Octavo partido para Gustavo Módica como técnico de Crucero del Norte. Hombre que ya fue asistente de campo, ayudante de campo de Iván Delfino. Como técnico de Crucero en el ciclo más glorioso de la historia del equipo Colectivero. Hoy ya como director técnico principal en siete partidos, dos victorias y cinco empates para Gustavo Módica. Vamos Crucero, eh. Vamos Colectivero, querido. Hoy te tengo una fe, Mati, querido. Matías Domínguez debuta con la camiseta Colectivera. Qué fe que le tengo. Qué lindo, qué lindo. Ojalá, ojalá, ojalá que hoy sea el día. Ojalá que los tres puntos se vayan para la provincia de Misiones. Vamos Crucero, eh. Estamos a nada de poder vivir el partido en el estadio 17 de octubre de la capital formoseña. Fecha número tres del torneo Federal A. Ojalá que sea la última temporada en esta categoría. No veo la hora de volver a la B nacional. De volver al lugar del cual Crucero nunca tendría que haber salido. El capitán de San Martín de Formosa, Rolando Serrano. Justamente uno de los únicos sobrevivientes de la temporada pasada. Mientras que del otro lado el capitán colectivero, Matías Iglesias. Y sí, el único sobreviviente del plantel del año pasado. Un plantel que la verdad que no tuvo los resultados que esperábamos. Pero qué diferencia que encontramos entre este plantel y el anterior. Qué diferencia la unión que tiene este plantel. Y eso, cómo también han cambiado radicalmente su estado físico en comparación al plantel de este año con el del año anterior. El de 2023. Crucero padecía lo físico. Y hoy tiene que ser uno de esos partidos en donde aplique la gran pretemporada que han hecho de la mano del preparador físico. De la mano del profe Ariel Coppola. Que ha vuelto por un ascenso más. El profe Coppola histórico preparador físico de Don Pedro de Chat. Mirá vos si no tenemos cuerpo técnico. El asistente en uno de los ciclos más exitosos. Para mí el mejor ciclo de la historia de Crucero del Norte. Que es el ayudante de campo de Iván Delfino. Hoy director técnico. Y el preparador físico de Don Pedro de Chat. Una eminencia total en Crucero del Norte. También preparando físicamente a este plantel. Señoras y señores. Vamos a ver el equipo colectivero. Ponemos el cronómetro en cero. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos Crucero de mi vida. Vamos Crucero de mi corazón. Hoy más que nunca en busca de los tres puntos. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando a la transmisión. Nos hacen un favor enorme los que están en YouTube. Escuchándonos y viendo el partido. Si pueden compartir el link. Si pueden darle un me gusta. Si pueden suscribirse al canal de Guazú Streaming también. Que acá van a tener todos los partidos del colectivero. Todos los partidos de visitante van a estar por Guazú Streaming. Un abrazo enorme a toda la gente acá en Puerto Iguazú. Que nos está sintonizando a través de la 105.3 en frecuencia modulada. En Radio Catarata. Sergio Marantunes en consola de sonidos. Los Nicolás Daniel López. ¿Quién les habla? Y va a arrancar el partido. Vamos a mover la pelota. Y va a ser partido para el colectivero amarillo de la tierra colorada. En este estadio 17 de octubre. Nos reencontramos de vuelta con los murales de Gracias Gildo 2023. Primero era Gracias Gildo 2015. Después era Gracias Gildo 2017. Después 2019. Después 2021. Y ahora ya 2023. A fin de año ya se viene Gracias Gildo 2025. Así que bueno. Es lo que pasa cuando venimos a este estadio. ¿Qué se le va a hacer? Es complicadísimo ganar la Casa Martín. Pero la fe que tengo hoy. Hoy me desperté con una fe. Me desperté con una esperanza. Con una ilusión de que hoy Crucero vuelva a ganar de visitante. Que logre ese triunfo así como el año pasado lo hizo en Rafaela. Lo hizo contra el 9 de Julio. ¿Qué pasa Josué? Vamos que quiero que arranque el partido. Ayala querido. Gran arquero que tiene Crucero del Norte. Campeón de la primera división en cancha con Boca. No es que fue arquero suplente. Se consagró jugando. Abajo de los tres palos del club atlético Boca Juniors. Campeón de Copa Argentina con Rosario Central. ¿Qué más necesitás? Un arquero de experiencia. Para mí el mejor arquero de la categoría. Josué Ayala. Hasta ahora por lo menos lo viene demostrando. Para arrancar el partido. Ahora sí. Cronómetro en cero. Faltaba que llegue Josué Ayala nomás. El arquero colectivero ya está en posición. Señoras y señores. Que nadie se mueva. Que tenemos partido por Radio Cataratas. Que sea lo que Dios quiere. Y que Dios quiera que gane Crucero. Arrancó el partido por Radio Cataratas. Ay, ay, ay. Qué sufrimiento que vamos a tener el día de hoy, eh. La pelota que sale desde el fondo con Hummeler. Tratando de llegar a la banda derecha. Pasando la mitad de la cancha con un pelotazo largo. Tiene que retroceder. Se encuentra ahora con la pelota. El defensor de San Martín. Encontraba esa pelota. Hummeler desde el fondo. Jugando con los centrales. Jugando con Serrano. Revienta la pelota. Llega hacia el área colectivera. La agarra tranquilamente Josué Ayala. Que controla el balón. Distribuyendo para la banda izquierda. Quien aparece ahora es Luciano Balbi. Ex Huracán del Parque de los Patricios. Ex Valladolid. De la primera división del fútbol español. Pelotazo largo. A ningún lado. El equipo colectivero que no tuvo recepción en esa pelota. No empecemos así. Por favor se los pido. Va Brienzo. Atrás con Hummeler. Juega por la banda derecha. Encuentra. En este caso a Serrano. Jugando con el pelotazo largo. Sale Ayala. Ay Ayala querido. La agarra Ayala. Epa, epa, epa. Falta contra el arquero. Falta contra Ayala. Dice el árbitro del partido silvestre. Y en un minuto y medio vamos a tener tiro libre desde el fondo. Para el colectivero amarillo de la tierra colorada en este partido. Que se está jugando en la capital formoseña. Uno de los dos viajes que tiene Crucero a Formosa. El único en este estadio. El próximo va a ser contra Sol de América. En un par de fechas. Falta todavía para eso. Queda tirado. Josué Ayala. Lo van a atender. Los encargados del cuerpo médico de Crucero del Norte. Estamos llegando a dos minutos de este primer tiempo. El partido sin goles. Recién arranca. Lo vivís por Radio Cataratas. La 105.3. En frecuencia modulada. En FM. Para Puerto Iguazú y zonas aledañas. Lo vivís por Guazú Streaming. En YouTube. Los relatos y la imagen del partido. Gracias a todos los que se están sumando a la transmisión. Fecha número 3 del Torneo Federal de Fútbol. Por Radio Cataratas y por Guazú Streaming. Hoy Crucero en busca del primer triunfo oficial del año. Vamos Crucero, eh. Vamos Crucero de mi corazón. Se levanta rápidamente Josué Ayala. Vamos a tener partido entonces aquí. En Formosa. Casi tres minutos de este primer tiempo. Partido igualado sin goles. Abrazo enorme a toda la gente del chat de YouTube. Que se está sumando. A Dardo Antunes de Lara. A Héctor Medina. A Cristian Benítez. A Nico Fernández. A Jarrito Fosa. A toda la gente que se está sumando. La pelota es del equipo colectivero. Va Vallejos. El pelotazo largo para que llegue a pelearla. Domínguez. Tiene que sacarla a la defensa. Qué hecho. Cómo se nota. Qué presencia que tiene Domínguez en el área, eh. Todavía ni siquiera la tocó. Pero la presencia hizo que gane Crucero. Un lateral importante. La tiene Vallejos. Juega con Germán. ¡Atención Germán! ¡El centro! ¡Ay, ay, ay, ay! No la pudieron empujar. Reclama una infracción en el área. Domínguez. Acercó Crucero, eh. Muy cerrado. Muy a ras del palo. El centro de Germán. Avisó Marquitos. Avisó el entrerriano. El ex Ancinena. El ex estudiante de Río Cuarto. 23 años para él. Jugador categoría 2000. Qué fe que le tengo a Germán esta temporada también, eh. La pelota para San Martín. Meten el pelotazo largo. No llega en este caso Griego. Hay lateral para Crucero en zona defensiva. En esta tercera fecha del torneo federal de fútbol. Vamos, Crucero. El único representante misionero del fútbol profesional que va a tener un lateral en ataque tras la presión de Garcete. Era Brienzo quien la tenía que sacar. Un viejo conocido para los hinchas de Crucero, Lautaro Brienzo. Qué dupla, eh. Daniela Velo y Lautaro Brienzo. Mamá. Qué dupla. Se equivoca Iglesias, lamentablemente. Se va por un costado a la pelota. Hay lateral defensivo para San Martín. Equipo formoseño que hace años que se encuentra en esta categoría. Sin pena ni gloria, te diría. Más peleando tabla de abajo que por el ascenso. La pelota la va a tener Hummeler. Va el arquero. Revienta hacia la mitad de la cancha. Estamos en una cancha con dimensiones cortas. Este campo de juego con dimensiones acotadas. Todo lo contrario. La antítesis al estadio comandante Andrés Guasureri. Tribunas pequeñas. Campo de juego reducido. La pelota hacia la mitad de la cancha del colectivero. Queda bollando. La va a buscar el número 10. La busca Fernández. Era Rodríguez, perdón, el que la buscaba. Vamos, Leandro. La gana bien Leandro. Se va por un costado. ¿Qué me cobra Silvestre? Va a ser pelota para San Martín. Entonces, casi 5 minutos. Va a salir desde el fondo el equipo de San Martín de Formosa. La franja formoseña. Equipo que ganó la primera fecha frente a Unión de Sunchales. Y cayó en el clásico formoseño contra Solda América en la fecha número 2. La pelota es de Brienzo. Trata de avanzar. Encuentra el 10. Encontraba Moravec. Tiene que retroceder en este caso con Griego. La presión de Leandro Rodríguez hacía que la pelota se vaya por un costado. Y reposición con ambas manos para San Martín de Formosa. Va a ir hacia la mitad de la cancha. Hoy camiseta alternativa para San Martín. La quiere ganar Cruzeiro en la mitad. Lo hace efectivo. La pierde lamentablemente. Hace uso del balón San Martín. Despliega para la banda izquierda el balón. Encuentra Griego. La gana Vallejos. Excelente Vallejos. Revienta Iglesias. A ver si puede pelear Domínguez. Atención. La gana bien Domínguez. Domínguez. Pégale, pégale, pégale. Justito lo interceptaron. Sigue siendo de Cruzeiro. No quiere meter la pelota al área. Qué diferencia cuando está Domínguez. Mamá de Dios. La tiene Iglesias. Qué lindo es verte debutar, Domínguez. Al fin tenemos al 9 de referencia de ataque. Qué tanto necesitábamos. La ganó en ataque. Domínguez fue a pescar y sacó un lindo surubica. Casi le puede pegar al arco. Casi que puede pegarle al arco. Entre tres lo tuvieron que marcar en esa situación. Al centro delantero Colectivero. Ahí lateral para Crucero del Norte. Seis minutos del primer tiempo. La pelota es de Crucero por la banda izquierda. Domina Rodríguez. Encuentra atrás a Balbi. Más al medio. No le llega el pase a Garcete. Qué te pasa hoy, Balbi. No me gusta lo que estás haciendo, Balbi. Ibañez por la banda derecha. Trata de jugar ahora para que llegue al derete. Hasta línea de fondo va la pelota. Corner, dice el asistente de línea. En esta te doy la razón. No sé si era Corner. Capaz ya es que estoy hablando con la camiseta puesta. Bueno, hermano, medio partidario. ¿Qué le vamos a hacer? La pelota va a ser para San Martín de Formosa. Hay Corner. Hay tiro de esquina por la banda derecha. Ambas manos levantadas por parte del hombre que va a pegarle a la pelota para meterla en el área. Atención la defensa colectivera. Es importantísimo que esta pelota la defienda con alma, con uñas, con dientes, con sangre, con sudor y con lágrimas. Se viene el centro al primer palo. Saquenla, saquenla, saquenla. Sale Ayala. Sale Ayala con la pelota. Mil personas en el área chica. No se veía qué era lo que estaba pasando. Salió Ayala de repente y se quedó con la pelota. Qué seguridad que me da Ayala. Qué lindo. Qué diferencia con el año pasado, hermano. No quiero sonar como disco rayado, pero qué diferencia que estoy notando. La pelota es de Vallejos. La pisa. La esconde. Busca que se vaya. El jugador de San Martín lo logra finalmente. En este caso, el número 11, Santiago Ibáñez. Vamos, eh. Vamos, crucero. A salir desde el fondo entonces San Martín ahí lateral. Quien lo hace efectivo ahora es Baquer. Jugando con Hummeler. Jugando con el arquero y todo vestido de rosa. El pelotazo largo que se va a ir hacia la mitad de la cancha. Llegando en casi ocho minutos. Empate por ahora parcial. Sin goles. Entre San Martín y crucero del norte. La pelota se va por un costado. Ahí lateral para crucero. Lo va a hacer Luciano Balbi. Va a ir Lucho. Uno de los jugadores de más jerarquía que tiene crucero. Uno de los refuerzos estrella de este año. Hace la mitad de la cancha el balón. Le llega a Domínguez. Que sepa, falta, 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 falta. Contra el centro delantero colectivero. A ver, tiro libre para crucero del norte. Pasando la mitad de la cancha. Qué lindo, eh. Por la banda izquierda. Abrazo grande. Abrazo grande al abuelo del Teniente Rada, eh. Por parte de Molina Tomás Treiner. Abrazo grande a toda la gente que se está sumando. Desde Río Gallegos. Uh, como siempre. La banda de la Patagonia. La banda de Río Gallegos. Abrazo grande, Santi. A todos los hinchas de crucero ahí en el sur. De la República Argentina. Pelotazo de crucero. Entra el área. Ay, se viene el crucero, eh. No sé si ustedes lo pueden sentir. Yo sé que estamos recién en nueve del primer tiempo. No me quiero exaltar. No quiero exagerar. No quiero hacer de este partido una hipérbole constante. Pero hay un olorcito a gol. ¡El lateral que va al área! No la puede peinar bien Domínguez. Tremendo. Ay, ay, ay. La pelota que le llega finalmente al guardameta formoseño. Tenemos. Saca desde el fondo, entonces. La pelota en las manos del guardameta. En las manos de Hummeler. De Kevin Hummeler. Que va a salir desde el fondo. Jugando por la banda derecha. Encuentra a Brienzo. Atrás de vuelta con Hummeler. A ver, Hummeler. Apurate, pibe. Atención que Domínguez va a ir a pescarla. A ver si la puede ganar. ¡Presiona también Germán! La pelota que llega hacia tres cuartos de cancha tras el despeje del arquero. El cabezazo era de Ojeda Brites. Primera intervención en el partido. No sale la pelota. La tiene Vaquer. Vaquer que la juega adelante. Vallejos que la saca por un costado. ¿Es lateral para quién? Es lateral para San Martín de Formosa, dice el árbitro del partido. El banco de suplentes pegadito a la línea de Calqui. Esta cancha es realmente un dolor de cabeza para jugar. Es muy chica. Realmente son unas dimensiones muy acotadas. La pelota es de San Martín. Intenta por la banda derecha. La recupera Crucero de Norte. Excelente Garcet. Excelente Balbi. El pelotazo largo para la búsqueda de Domínguez. Atención. Busca Domínguez si gana. Busca Domínguez si gana. Busca Domínguez si gana. La tiene el arquero. La pide. Pide en infracción. Pide que fue pase atrás por parte del arquero. Pide tiro libre indirecto. No se lo van a dar. Qué peligro que es, Matías Domínguez. Adelante, eh. Le tirás un cascotazo, te la baja. Tienen que marcarle entre dos, entre tres para sacarle la pelota. Me gusta lo que veo, eh. Me gusta lo que veo. Va a salir desde el fondo Hummeler. El pelotazo hacia la banda izquierda en tres cuartos de cancha cerca del área. Era Vallejo quien iba a pelear contra Griego. La pelota se va por el fondo. Tocaba en Agustín Griego por último. Va a hacer saque de arco para el colectivero llegando a 11 minutos de esta primera mitad. Partido igualado sin goles. Lo vivís por Radio Cataratas. Lo vivís por Guasó Streaming. Juega Crucero del Norte. En la tercera categoría del fútbol argentino. En busca del ascenso a la B Nacional. El único representante misionero en el fútbol profesional. Va a salir entonces Josué Ayala. Arquero con mucha experiencia en primera división. Pelotazo largo hacia tres cuartos de cancha prácticamente. Intentaba Iglesias. Se iba por un costado cuando saltaba a cabecear Cabiglia. Ahí lateral para Crucero. En situación ofensiva. Va a ir Vallejos. Intenta ahora Iglesias. De vuelta para Vallejos. Se la devuelve a Iglesias. Mete el pelotazo al vértice del área. Cabezazo de Brienzo. Le cae la pelota a Moravec. Trata de jugar Moravec. Dice que hay infracción. El árbitro del partido va a hacer tiro libre. Infracción de Germán. Dice el árbitro. Va a salir entonces Serrano jugándola por la banda izquierda. Para Vaquer. Vaquer que mete el pelotazo largo. Cabezazo de Ojeda Brites. No lo dejó jugar en este caso a Montero. Y la pelota le queda a Ibañez. Atención Ibañez que quiere llegar al área. Mete la pelota al centro. Le queda todavía Chiquichano. Distribuye para la banda derecha. Pero aparece el jugador colectivero para tratar de cerrarle las puertas. Busca el equipo colectivero. Busca Julián Vera. La tiene Moravec. Descarga para la banda derecha. Se viene Brienzo. Se va la pelota por un costado. Va a ser para San Martín de todas maneras. Que sigue con la posesión del balón. La tiene Caviglia. Busca cambiar de frente a ningún lado. Bueno sigan así muchachos. Bien ahí. Le regalaron un lindo lateral cerca de la mitad de la cancha. Para Crucero del Norte. Para el colectivero amarillo de la tierra colorada. Lateral que lo va a hacer en este caso Agustín Vallejos. Casi 13 minutos tenemos de esta primera etapa. De este primer tiempo. Busca Domínguez. Intenta Germán también. Se va por un costado. La pelota tiene que ser nuestra. Es lateral para Crucero. Es lateral para el colectivero amarillo de la tierra colorada. Va a ir Vallejos. El ex Laferrer. El caño que metió en esa ráfaga futbolística Vallejos la semana pasada. Una calidad. La pelota cerca del área va Domínguez. Se la queda Germán. Germán. Es penal. Hermano. Para mí fue infracción eso eh. La revienta. La defensa. No cobra nada el árbitro. No empecemos. Qué bien que está Crucero en ofensiva hoy eh. Los defensores. Fijate ni lo nombré Araujo todavía. Dos cabezazos de Ojeda Brites y nada más. Para mí era infracción contra Germán eh. Queda lastimado el número 11 de Crucero del Norte. Va a necesitar atención médica. ¿Qué te quejas Abrienzo? Ay Dios. La bronca que le tengo a Abrienzo ya de su época de Crucero. Cómo me hizo sufrir Lautaro. Ahora sí que les hablo no tanto como relator sino como hincha. Cómo me hizo sufrir Lautaro Abrienzo siendo central de Crucero con el cangrejo a velo. Mamá de Dios. Qué año eh. Qué año. Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer todo eso. Y fue hace por lo menos 50 partidos atrás más o menos. Ay ay ay. Bueno. Queda lastimado Marquito Germán. Insisto. Para mí era infracción en el área eh. Pero. Se nota a diferencia del partido con Juventud Antoniana. Y del partido contra Sarmiento. Que hay un poco más de peso ofensivo. En el colectivero amarillo de la tierra colorada. Hay un poco más de peso ofensivo en el equipo de Gustavo Módica. Lo cual. Si bien. Son los primeros 14. Los primeros 15 minutos. De Matías Domínguez. Como titular de Crucero del Norte. Y por ende. Prácticamente el once de gala. De crucero. El once ideal. Podríamos decir. Yo creo que este es el equipo del cual tanto hablamos. Que puede pelear cosas importantes. Pero también. El plantel es corto. Porque. Lo que hizo Domínguez. No lo hizo ni Abraham ni Braure. Más allá de que a mí me gustó Braure. Ahí lateral para Crucero. Llega Julián Vera. Se va por línea de fondo la pelota. Ay, ay, ay. Se pierde. No puede ganar la Julián Vera. Ojalá que tenga. Que siga la línea del partido pasado Julián Vera. Que jugó muy bien contra Sarmiento. Sobre todo la. La parte final. La pelota es de Brienzo. Mandando para la banda izquierda. Busca ganar la Vera. La gana bien. Atención. Gana otra vez. Falta contra Germán, hermano. No me van a cobrar nada. La tiene Vera. Va por la banda derecha. Engancha bien. No se la pueden sacar. Falta contra Vera, hermano. Y cubra mano de Vera. Esto es increíble. Ay, no me quiero hacer mal la sangre. Pero ya dos pataditas le metieron a Germán que eran fuertes. Después se preguntan por qué en el fútbol argentino hay tantos lesionados. Fíjate. En primera división no más. Más de 20 roturas de ligamentos, hermano. Y bueno. Por estas cosas. Meten patadas a lo loco. Y Silvestre no cobró ni siquiera infracción. Es así como después se terminan lesionando porque el siga siga. Aumenta la posibilidad de que haya más patadas. La pelota la recupera Ojeda. Ahora sí le revienta Araujo. Bienvenido al partido, Javier querido. Revienta Araujo la pelota. Le queda a Hummeler. Ay, señor Jesús. Las pelotas de San Martín. Sale con Vaquer. Va a presionar Julián Vera. Revienta la pelota Vaquer. 16 minutos del primer tiempo. Le llega al número 11 en la espalda. Va Ibáñez. La gana la defensa colectivera. La revienta Ojeda Brites. Intenta ganar la Vera pero no podía. La tiene Vaquer. La deja pasar. Va a ver lateral entonces. Que va a corresponder al equipo colectivero. Al equipo de Gustavo Módica. Ah, me cobró la infracción. Bien, bueno, mejor. 16 minutos y medio tenemos de esta primera mitad. Partido igualado sin goles. ¿Quién le va a pegar esa pelota? En este caso es Ojeda Brites. Busca ahora adelante a Germán. Rodríguez que intentaba. El centro de Balbi. Domínguez que la deja pasar. Viene Vera. Se va la pelota por línea de fondo. Tiene que ser córner. No, papá. Cobra lateral. Cobra lateral. No se ha quedado ahí. Que no se vio bien. Pero va a ser pelota para San Martín. Según lo que marcó el arquero. Queda tirado el jugador de San Martín. Cabeció él. Él fue el que ganó la posesión arriba. Por eso cae mal después. Es el último que la toca. ¿Estoy muy quejumbroso? Sí, me estoy quejando mucho. Me estoy quejando mucho. Sí, ya sé. Pero me da bronca, hermano. ¿Qué querés? Soy hincha de crucero. Más allá de que esté relatando el partido. Y trate de mantener la compostura. Bastante que mantuve la compostura en los últimos años. Igual por cómo jugaba crucero. No quiero meter cizaña. Pero por eso le tengo tanta confianza a este plantel, hermano. 17 minutos del primer tiempo encarando el minuto 18. Y este plantel va al frente. Busca ganar el partido. Es el que más llegó. Es el que más chances tuvo. Domínguez está teniendo un buen partido. Germán se ve beneficiado con la entrada de Domínguez. Porque puede jugar un poco más tranquilo. No necesita asistir tanto al 9 como sí lo era cuando estaba Brande titular. Se entiende bien crucero. Más allá de algún desperfecto que queda eclipsado al final del día. Por cómo está jugando crucero del norte en este momento. Está mejor crucero, eh. Está mejor crucero. Y está llegando. Que era lo que no pudo hacer durante los últimos 45 minutos contra Sarmiento de Resistencia. Está consiguiendo lo que el partido pasado le costó. Lo que contra Juventud Antoniana también le costó. Ahora falta que se aprovechen esas oportunidades que cada vez están empezando a ser más claras. Y ojalá que siga así el partido. La pelota es de Agustín Griego. Llegando a la mitad de la cancha con Caviglia. Distribuyendo para el sector derecho. Encontraba Chiquichano la pelota. La quiere jugar adelante. Busca el derece. Atrás con Brienzo. El pelotazo largo. El cabezazo es de Araujo. La quiere ganar crucero. Excelente Rodríguez. Reventando la pelota. No puede ganar nadie de crucero. El cabezazo es de Baquer. Intenta San Martín. La recupera Iglesias. Es buenísima la de crucero. Atención si viene crucero. La gana desde el fondo Garcete. Va Iglesias. Buscando adelante. A dónde. Esperá. No nos apuremos. No hay que apurarse. Estamos bien. Nosotros somos los que estamos dominando el partido. No hace falta apurarse. Está bien que le quieran ceder la pelota. Que vean qué es lo que hace San Martín. Pero tampoco, tampoco. La pelota es de Caviglia. Gana bien en la mitad de la cancha. No la puede sostener Garcete lamentablemente. Va bajo Vallejo sin full. Gana bien. Fuerte abajo. Sigue crucero. Siempre crucero. Vamos crucero. Gane. No puede lamentablemente. Sigue Agustín Griego. Va a salir la defensa colectiva. Marca la infracción del árbitro. Ay, ay, ay. Ya me olvidaba lo que era jugar en Formosa. Lo que se siente ser hincha de un club visitante contra San Martín. Ay, ay, ay. Bueno. A todos los que nos están escuchando en YouTube. Nos harían un favor enorme. Si pueden darle me gusta nomás a la transmisión. Con eso ya estábamos. Y si se pueden suscribir, aún mejor. Con eso nos dan una mano enorme para seguir llevándoles transmisiones de calidad a ustedes. En esto que había empezado solamente por Radio Cataratas. Ahora también por Guasú Streaming. Lo que tanto pedían los hinchas a lo largo de los años. Ahí tiro libre para San Martín de Formosa. Abrazo grande a toda la gente que nos está sintonizando por la 105.3 también. A los fieles de siempre. A los que sacan la radio y sintonizan Radio Cataratas. Ahí tiro libre para San Martín de Formosa. Atención. Queda Germán nomás en la barrera y viene el centro. Cabezazo que se va por la línea de fondo. Va a haber córner. Va a haber tiro de esquina para San Martín. Que se acerca mediante pelota parada. Con un poquito de Ayudine en el medio. Tampoco nos vamos a engañar. Pero no llega con tanta efectividad. Quiere cambiar eso en este córner. Se da cuenta de que no está llegando con peligrosidad. Y quiere aprovechar este tiro de esquina. Esta pelota parada. Porque sabe que el crucero se le viene encima. Si no aprovecha ahora a San Martín se le puede venir la noche. Viene el centro. Al segundo palo sale Ayala. La pelota que se va a consumir por el lado derecho. Se termina yendo de los límites reglamentarios. Y ahí lateral. Para San Martín. Se repliegan varios jugadores. Los defensas vuelven a su sector. Ahí lateral. Y lo va a hacer Lautaro Brienzo. Vamos crucero eh. Estamos bien. Estamos bien. Veo bien. Vamos por ahora. Vamos bien. La pelota es de San Martín. Entra al área. Le quiere pegar al arco. No puede Moravec. La va a sacar la defensa. La revienta desde el fondo del equipo colectivero. Y vamos crucero de mi vida. Vamos crucero de mi corazón. Le queda la pelota a la zona defensiva de crucero. Descarga para la banda derecha. Ya se viene Marco Germán. Mira la que acaba de sacar. Mira la que sacó Vaquer. Tremenda la barrida de Vaquer. Germán que se iba prácticamente en soledad. Y Domínguez que lo acompañaba. Era buena de crucero eh. Era muy buena la contra. Va a salir entonces ahora con la pelota en esta reposición con ambas manos Agustín Vallejos. Busca Vera. Busca a Domínguez. Busca a Domínguez. La saca la defensa. Entre dos lo marcan a Domínguez ya a esta altura. Es increíble. Baraujo la gana bien. Retrocede y la tiene a Balbi. Va Luciano. Descarga para la banda derecha. Llega Vera. El pase de Germán. Ay Germán asegurá por favor. Marquito querido. La tiene finalmente Montero. Gana crucero de la pelota. Atención. Va adelante. Falta. Falta contra Leandro Rodríguez en el círculo central. Pasado en la mitad de la cancha. Y tiro libre para crucero del norte. Tiro libre que hay que aprovechar. Pelota parada que hay que aprovechar. Vamos crucero eh. Vamos que tenemos tiempo. Ay, ay, ay. Qué lindo. Qué lindo que juegue crucero pero cómo se sufre. El penal que no le cobraron a Germán hoy más temprano. Mamita querida. Cómo no le van a cobrar ese penal a Germán. Cómo lo bajaron a Germán. Después lo bajaron de vuelta y ni falta cobraron. Veintitrés minutos de este primer tiempo. Va Leandro Rodríguez el centro. Ay, ay, ay. No puede conectar con la cabeza Vallejos. Le pasa por encima de la frente. Se va por línea de fondo. Ahí saque de arco para San Martín. Ojo que San Martín tampoco es que está muy apurado por jugar eh. Quiere enfriar un poco el partido. Mirá lo del arquero. Está queriendo enfriar un poquito el partido. Crucero viene mejor. Busca Vera. Tiene que retroceder el lateral con el arquero nuevamente. Porque Vera estaba como una locomotora buscando la pelota. Hummeler lo que va a salir desde el fondo. ¿Cuánto tiempo vas a tener la pelota Hummeler? Está bien que está jugando mejor Crucero pero tampoco tanto. Distribuye para la banda derecha. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó ahí Chiquichano querido? Ay, 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 ay. Solito venía. Lo barrió el jugador colectivero. Me parece que era Garcete que iba como una locomotora también barriendo. Distribuyó para la banda derecha pero la sacó al lateral. Ay, Chiquichano. La pelota es de Crucero. Va a ir Balbe. ¿Qué pasó? ¿Qué me cobrás Silvestre ahora? ¿Se fue la pelota? Ay, Silvestre. Bueno, es con lo que tenemos que lidiar. Aún así, con todo y arbitraje dudoso, en algunas decisiones por lo menos, podemos ganar, ¿eh? Estamos muy bien. Pelotazo largo de San Martín que se va a perder por línea de fondo. Y es que ya a esta altura, como juega Crucero, que lo asfixia en la salida, hasta ahora se está notando un buen trabajo en la semana en campo reducido, fútbol en espacio reducido. La salida de San Martín se ve ahogada siempre por la iniciativa de la delantera colectivera. No, allá la... Ah, menos mal, pensé que se fue. No lo estaba viendo en imagen a Vallejos. Está haciendo un muy buen partido Crucero de mitad de cancha para adelante, cortando la salida de San Martín, ahogando cualquier intención de pase, de salida por abajo. Entonces, lo que le queda al equipo de San Martín es salir con pelotazo desde el fondo. Esos pelotazos que buscan a Montero, que buscan a Moravec, que buscan a Ibañez, generalmente no tienen destino porque Crucero en el fondo también está bien parado. Pelotazo largo de Crucero que sale por la banda derecha, busca pero no puede, Vera. Se le salió el... Vera estaba vendado, necesita la venda de vuelta. Se le salió la venda en esa intervención. Pero bueno, ya enseguida seguramente se va a reacomodar la venda que tenía puesta hasta hace 10 segundos. La pelota es de San Martín, va a salir desde el fondo. El pelotazo largo nuevamente como impulsa a Crucero que juega los pelotazos. Ahí gana Riva Araujo. Mirá cómo la ganó San Martín, increíble. Quiere entrar al área a ver si puede meter el pelotazo al arco. Se la queda sin ningún tipo de problema a Ayala. Después de que la dupla central no pueda complementarse bien en esa opción. Eso es lo que tiene de bueno la defensa, que actúa muy bien. Si se equivoca uno, está el otro. Y si se equivoca el otro, está Ayala, que tiene una seguridad en el fondo. Pero increíble. Sale Humeler, jugando con su central. La tiene Serrano, va a ir el capitán. Intenta ahora meter el cambio de frente para la banda izquierda. ¿A dónde? Larga, se le fue la pelota finalmente. Griego, que la vio pasar desde lejos. Ahí lateral para Crucero. Está nervioso San Martín. Es este el momento de aprovechar. Viene de perder el Clásico. El equipo formoseño. Necesita el triunfo. Crucero tiene que aprovechar todo esto. La tiene Vallejos. No se la pueden quitar. Quiere meter el pase hacia Germán. Intervenía. Cabillo. Se va al lateral. Que nuevamente va a ser para Crucero. Cerquita de la mitad de la cancha. Va a ir Vallejos entonces. El lateral que va hacia adelante. Que el árbitro que le está... Algo le está diciendo al número 8. En este caso a Ramiro Alderete. Se va a tener que reincorporar a la decisión del árbitro. Se fue por la línea de Cal. Ahí lateral para Crucero. Lo va a volver a repetir entonces Vallejos. ¿Qué pasó ahora, hermano? ¿Se tiró el arquero ahora? Amigo, 27 minutos de primer tiempo. ¿Y te están haciendo tiempo? Bueno, habla bien de Crucero. Esto es con lo que... Esto es lo que hablamos en la semana. Crucero, más allá de lo que pase con San Martín. De lo que quiere hacer San Martín. De si quiere hacer tiempo. De si se cae uno, si se cae el otro. Si están mal preparados físicamente. Si el árbitro interviene. Lo que sea. Más allá de todo eso. Mucho más allá de todo eso. Más allá del arbitraje. Crucero hoy tenía que demostrar actitud. Y en estos primeros 28 minutos del primer tiempo. Donde están aprovechando la intervención médica hacia el arquero. Para refrescarse, tomar agua. La actitud a Crucero le ha sobrado. Crucero hoy es un equipo que va al frente. Que busca. Que pelea. Que no da ninguna pelota por perdida. Y eso es justamente lo que estábamos buscando en las primeras dos fechas. Es fundamental. Es realmente fundamental. Lo que está pasando. Esta es la actitud con la cual Crucero tiene que afrontar todos los partidos del campeonato. Por eso es importante, como siempre decimos, las primeras cinco fechas. Porque es ahora donde Crucero tiene que establecerse como uno de los candidatos, en primera instancia, a clasificar por la pelea del ascenso directo. Los primeros partidos marcan un poco el ritmo y marcan un poco esta introducción de lo que es la historia del Federal A de esta temporada. Un triunfo y acá marca la pauta de que Crucero sería el segundo equipo en toda la zona en ganar de visitante. Solo Sarmiento lo hizo y con polémica incluida. Sarmiento de la banda. Ahí lateral de Crucero lo hace rápidamente. Quiere llegar a posiciones de ataque. La tiene que reventar la defensa de San Martín. En la mitad de la cancha busca a Vera. Acompañado por Germán. La revienta la defensa de San Martín. Encuentra a Crucero delante en la mitad de la cancha. Mirá como le quedó la pelota. Le quedó la pelota a Chiquichano que la jugaba con Ibáñez. Distribuyen para la banda izquierda. Atención. El que llega a la pelota ahora es Montero. Montero que intenta. Va con el pase. Meta el centro al área. Le pueden pegar al arco. Traba la defensa. Le pega el arco. Arriba del travesaño la pelota. El disparo de Ibáñez que no va a tener tanto peligro. Presionado por pegarle al arco. Llegó San Martín. Pero Crucero trabó todas las salidas para que sea lo más incómodo posible. Lo más cercano a una situación de gol de San Martín en estos primeros 30 minutos. Llegó San Martín por primera vez. Pero Crucero sólido en defensa. La tiene Balbi. El pelotazo largo de Balbi. Busca Crucero. Pelea en la mitad de la cancha. La pierde. No la podemos perder ahí. No la podemos perder ahí. Ahí es donde Iglesias tiene que meter orden. La pelota es de Alderete. Se va por un costado. Pegaba en Luciano Balbi la pelota. Y lateral para San Martín. Y lateral para el equipo Formoseño. El único representante misionero del fútbol profesional. Crucero del Norte. El único representante desde hace 7 años hermano. ¿Cómo está el fútbol misionero? ¿Qué sería el fútbol misionero sin Crucero? Revienta la pelota Araujo. Se fue parece por línea de fondo. Así que va a ser pelota para el equipo colectivero. Hace cuantos años que Crucero es el único en esta categoría. El único en el fútbol profesional. que logró algo histórico realmente en la provincia de Misiones. Que es el único equipo en la historia de la provincia de Misiones. No solo en lo que decimos siempre. El único que consiguió un ascenso a primera división. El que más ascensos tiene y no sé qué. Es el único que de manera interrumpida durante 15 años. Jugó en el fútbol profesional. Juega en el fútbol profesional. Ningún otro equipo en la provincia de Misiones logró esto. Es increíble. Es una cosa de locos. Pero bueno, ya vamos a volver. El proyecto es volver a B Nacional. Y después asentarnos para volver a primera división. Así que, hojaldre. Va a haber lateral para Crucero del Norte. En la mitad de la cancha por la banda izquierda. Qué lindo sería volver, ¿no? Pero bueno, para volver hoy el primer paso tiene que ser ganar. Sale desde el fondo entonces San Martín. La busca en la mitad de la cancha del equipo colectivero. Sale Vallejos. Le va a quedar a Balbi. Mira para atrás. Mándase a la mitad de la pelota. Busca Iglesias. No la puede ganar. Quien la gana finalmente es Chiquichano. Recupera a Balbi. Ay, le queda San Martín. Dale, vamos la defensa. Más óleo. Ahí va. Ahí va. Me gusta. Va Iglesias. Va Rodríguez. El pase para Rodríguez por la banda izquierda. Retrocede con Balbi. Atención, va Balbi. El pelotazo de Balbi. Hace el círculo central. La baja vera. No había nadie para recibir. Entre dos le marcaban y le ganaban. La tiene Baquer. Distribuyendo para la banda derecha. Se viene el equipo de San Martín. En el centro. Encuentra la pelota. Cabiglio. Ay, Cabiglio. La gana Crucero. Va a ser de Crucero. Reviento. Gedabrites. Nadie arriba. Le va a quedar finalmente al guardameta. Va a agarrar la pelota sin problema. Hummeler. Vamos, Crucero, eh. Saludos a todos los que nos están escuchando. A todos los que participan en el chat de YouTube. Estamos todos. A todos los que están comentando sobre la cancha y sobre el arbitraje en YouTube. Les digo, estoy de acuerdo. Estamos en la misma. La pelota es de Crucero. Sale Matías Iglesias. Vamos, Capi querido. La deja muy corta. La pierde Matías Iglesias. Sale jugando ahora el número 10. Busca Moravec. Por la banda izquierda se viene San Martín. Se fue por un costado la pelota. A ver. Jugada entonces para San Martín. Va a ser pelota. Para el equipo formoseño. Estamos en 33 minutos y medio. Fecha número 3 del torneo federal de fútbol. Crucero del Norte se está enfrentando a San Martín de Formosa. Juega Crucero. Juega Misiones. Va el único representante misionero en el fútbol profesional. Quiere recuperar la pelota. Germán que va. Pelea. Mete cuerpo. Quiere ganar. Recupera. A ver si puede recuperar así la defensa colectivera. Sin infracción, dice el árbitro. Se tiene que levantar finalmente Ibáñez. La pelota por la banda derecha es de San Martín. Tiene que retroceder. Cierra bien los espacios crucero. Ay, mirá si la pescaba ahí. Mirá si crucero la recuperaba en esa situación donde estaban retrocediendo los defensores. Quiere avanzar San Martín. Busca Moravec la pelota. La marca de iglesias retrotrae la acción. Queda tirada un jugador de San Martín. Y me parece que hubo un codito ahí de por medio, eh. Un codito loco de por medio. Anco igual, eh. Queríamos actitud. Queríamos personalidad. Hay actitud y hay personalidad. Y bueno, es así. La vida es así. El que quiere celeste que le cueste y le está costando a crucero. Sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que San Martín tiene, no te digo muy trabajado, pero sí tiene una mano enorme con la pelota parada. Ay, ay, ay. Vamos, eh. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Hay tiro libre para San Martín de Formosa. Otra pelota parada más. No me gusta. Cada vez que tiene un tiro libre San Martín no me gusta. No me gusta. No es que no confíe en la defensa, eh. Sino que no confío en San Martín y no confío en Silvestre. Esa es la realidad. 35 minutos. Hay que tener fe. Que salga esa pelota. Que salga. Y sale nomás esa pelota. No hay peligro. La tiene Germán. Avanza el equipo colectivero. Busca Germán. Atención. Ay, tiene que salir Griego. Mirá relevo que tuvo que hacer Griego. La tiene crucero. Va a ir Vera. No la pierdas Vera. Excelente Vera. Siempre Vera. Casi la gana San Martín. La revienta desde el fondo Araujo. La saga central que cabecea. Queda bollando la pelota. Faltita. Cobrame la infracción. Papá, sí. Falta contra Iglesias. Va a ver tiro libre. Atrás de la mitad de la cancha para el colectivero amarillo de la tierra colorada. Estamos en casi 36 minutos. El empate parcial. Por ahora, el partido en cero. Epa. Mirá, acá me llevo un mensaje. Están sacando la cábala. Bien ahí. Vamos por ese gol de visitante. Vamos por esos tres puntos de visitante. Abrazo grande. A Jorge Díaz que nos está escuchando también. Abrazo enorme a todos los hinchas colectiveros. La pelota va a ser de Brienzo. Busca a Rodríguez. Ay, Brienzo. Mirá el lateral que nos regalaron en ataque. Hermoso. Hermoso, hermoso. Sacó la camiseta, la cábala histórica de hace 10 partidos. La 7 del día en que Crucero le ganó 3 a 1 independiente. 2 del Pinti, 1 de Cálgaro. Mirá que camiseta, papá. Abril de 2014. Se está por cumplir 10 años. Se está por cumplir 10 años del partido contra Independiente en Santa Inés. Cómo pasa el tiempo, Dios Santo. Bueno, ascendamos, hermano. Ya que estamos cumpliendo 10 años de aquel partido, ascendamos. Ya que estamos, ¿no? La tiro. Ahí el lateral para Crucero en ataque. 30 y casi 7 minutos. El que está mejor en el partido es Crucero. Pero San Martín, viste cómo es San Martín, ¿no? Tiene esas cosas que a veces uno dice, ¿de dónde sacó el conejo de la galera? Vamos, Crucero, ¿eh? Va a ir Luciano Balbi con este lateral. El balón que va hacia el área, la que va a sacar la defensa. Matías Iglesias que la quiere recuperar. Se viene San Martín de contra. Se rearma la defensa, la gana bien. Pero se viene de todas maneras el equipo franjeado formoseño. Atención, la pelota es de Ibáñez. Busca Moravec. No pudo hacerla bien San Martín. Tiene muchas descoordinaciones de mitad de cancha para adelante. Y Crucero que asfixió por lo menos lo suficiente para encontrar esta descoordinación del equipo de San Martín. Y ahora va a haber saque de arco para Crucero del Norte. Sin ningún problema. Va a salir desde el fondo del equipo colectivero. Ay, ay, ay. Bueno, ahí enseguida hay que ver en el chat que preguntaron. Enseguida explicamos de vuelta el formato del torneo. A ver, lo básico es que hay que ganar. Ganás este partido, ganás el siguiente y todo lo que tenés y ascendés. Después explicamos bien cómo viene la mano porque es medio traba cabeza. La revienta Crucero desde el fondo. 38 minutos tenemos. La baja de pecho. ¿Cómo puede? El mediocampista colectivero busca iglesias. Encontrará Vera. Sale bien Crucero. Vallejo desde el fondo. El pelotazo largo para que le pueda llegar a Marquito Germán. Peleala Germán. Ganala Germán, por favor. Se cae Germán, lamentablemente. Le va a llegar a humeler la pelota. O sea, el terror que tienen los defensores de San Martín cuando llega a Domínguez, cuando llega a Germán, lo veo en la cara, lo veo en sus ojos. Che, hace rato que no veía el estadio 17 de octubre en esta capacidad en cuanto a porcentaje. No es mucho, ponele que debe haber 1500 personas, capaz, siendo generoso, pero es muchísimo más de lo que solía llevar San Martín. Así que, bastante bien. Desde ese punto, muy bien San Martín. También tampoco vamos a ser ciegos. Ahí tiro libre, entonces, para Crucero. 39 minutos tenemos. Por ahora el partido 0 a 0. Bueno, para empezar a explicar el formato. Son cuatro grupos. Dos de 10, dos de 9. En los grupos de 10, que no es en el caso de Crucero, los primeros cinco clasifican a la pelea por el ascenso. En el grupo de Crucero, los primeros cuatro. De ahí son dos grupos de 9. Los dos primeros de cada grupo, de entre los clasificados, juegan semifinal, final, salís campeón, ascendés. Después el subcampeón pelea la promoción con el equipo de B-Metropolitana. ¡El centro al área, Domínguez, que va a pelear la guerra a Hummeler! No puede ganarla. Bueno, y después en la revalida también podés, si no clasificás entre los primeros cuatro, igual podés pelear por el ascenso después, pero no por el directo, sino por el de la promoción con el subcampeón de B-Metro. El campeón sale campeón en octubre y en diciembre, más o menos, se define el segundo ascenso, ya sea B-Metro o Federal. Pelotazo largo del equipo colectivero en ningún lado. Va a llegar la Hummeler, la pelota. Le cae mansa. Estamos abusando de los pelotazos también. Tenemos con qué llegar. San Martín empezó a ensuciar un poco el juego, pero tenemos con qué, más allá de que sea un espacio reducido, que ellos tengan más costumbre en estas dimensiones. Sale Hummeler desde el fondo. 40 minutos de este primer tiempo. ¿Quieren jugarla para la banda izquierda? Se va a perder la pelota por un costado. Va a haber lateral para Crucero del Norte. Sí, feísimo el formato. Horrible el formato, pero bueno. Es el Federal. Igual, prefiero este formato que el del año pasado. El del año pasado me parecía una aberración para lo que es el Federal. Sale Ojeda Brites. No le queda otra que mandarla por un costado. Ya que la cámara acá del compañero que está al lado. El pelotazo de Ojeda Brites. Y casi le pega a la cámara. Ahí. Lateral, entonces, para San Martín de Formosa. Está jugando Crucero. Lo vivís por Radio Cataratan. Lo vivís por Guasú Streaming. Casi 41 minutos de este primer tiempo. La pelota que sale ahora para que pueda ser de San Martín. Busca Ibáñez. Por la banda izquierda se viene el equipo formoseño. Le queda Moravec. Mirá cómo le quedó para pegarle al arco. Pegó en el palo. Viene de vuelta el tiro al arco de Griego. Ay, Señor Jesús. Mirá cómo quedó Moravec para pegarle. Mirá el espacio que le quedó. De pura casualidad. Yo no considero que haya quedado mal parado Crucero. Pero de casualidad le quedó para pegarle al arco. Y el sablazo que tiró este cristiano. Se estiró con todas sus fuerzas. Josué Ayala. Pegó en el palo Griego. Después la mandó a la Luna. Ay, ay, ay. Vamos, eh. Que sirva como un llamado de atención esto, eh. Vamos, Crucero, vamos. Sale desde el fondo Ayala con este saque de arco. Llega hacia la mitad. Pelea el equipo colectivero. Epa, epa, epa. Hay infracciones, eh. Tiene que ser nuestra. 42 minutos de este primer tiempo. Va a haber tiro libre para Crucero del Norte. El partido por ahora empatado sin goles. En Formosa en el estadio 17 de octubre. Lo estás viviendo. Con Sergio Marantunes en consola de sonidos. Nicolás Daniel López. ¿Quién les habla? A todos los que nos están mirando por YouTube. Si le pueden dar un like al video nos ayudan a que cada día podamos llevarle una mejor transmisión. Nos ayuda con el algoritmo de YouTube que al final del día nos ayuda a seguir creciendo con Radio Cataratas y con Guasú Streaming. Para que el día de mañana también les podamos llevar los partidos de local de Crucero. Que sería un sueño cumplido. Por ahora en la visita de la fecha número 3 de Crucero del Norte. En el Federal a 2024 contra San Martín de Formosa. Hay tiro libre peligrosísimo. Y si alguien le quiere pegar que le reviente el arco. ¡Le pega el arco! Pide permiso. Se va por el fondo. Ay, ay, ay. Se salvó San Martín. Se acaba de salvar San Martín de Formosa. Ahí está Pelota Parada. Sale desde el fondo Hummeler. Se va a ir la pelota por el costado. Lateral defensivo para Crucero del Norte en 43 minutos. Buena primera media hora de Crucero. Después no es que bajó el rendimiento Crucero. Sino que San Martín empezó a embarrar un poquito más el partido. Ensució el encuentro. Raspando un poquito más. Entendiendo que Crucero en el juego como estaba planteado. Estaba dominando el partido. Es una manera de tratar de... Si no se puede dominar al partido. No dejar que el otro juegue con tranquilidad. Es un poco la premisa con la cual se está manejando San Martín de Formosa. En estos últimos 13 minutos, te diría, del partido. De todas maneras, es Crucero el que más intenta. Vamos allá de una llegada aislada. Con un sablazo de afuera del área de Moravec. Que pegó en el palo. Crucero es el que más se está intentando. El que más se acerca. Ahí tiro libre. Atrás de mitad de cancha. 3-4 metros atrás de la mitad. Si es que es 3-4 metros. Quizás en cancha de Crucero una distancia así sería 3-4 metros. Pero acá es un poquito más chiquita la cancha. El pelotazo para la banda derecha. Se va a perder. Ay, ay, ay. Mal ahí, mal ahí, mal ahí. Decime que la tocó alguno de San Martín. No, no, no. Me dice el árbitro. Salida para San Martín. No pudo Crucero con esta pelota parada. Era buena la intención de todas maneras. Hoy hay que ganar, eh. Está lindo para ganar este partido. Está lindo para ganar. 44 minutos y medio. Salida desde el fondo mediante una reposición con ambas manos de San Martín. Que la gana Vallejos. Va para que la pueda tener Dominguez. Dominguez para Germán. La pierde Crucero. Busca Vallejos. Se va por un costado. Un dato para que se ilusione el hincha. Para todos los que no estamos conformes con que haya empatado los primeros dos partidos. La temporada del ascenso. La 2011-2012. Que terminó con el gol de Mota. Primer partido. Empate local. Segundo partido. Pierde de visitante. O sea. Arrancó peor que esta temporada. Así que ojo. La tiene Vera. Busca Vera. Para mí era infracción contra Vera. Va a haber lateral. De todas formas. Va a ser para el equipo colectivero. Lo va a hacer Agustín Vallejos. El lateral derecho. Lo hace rápidamente. Para Domínguez. Le queda la pelota. Ay, ay, ay. No puede Garcete. Intervenía. Ah, infracción, che. Bueno. Infracción contra Garcete. Dice el árbitro. Esa sinceramente ni te la iba a pedir. Porque no había visto que había sido infracción. Pero en 45 minutos un tiro libre como este. Qué lindo. Ahí sí. Pero bueno. Vamos, eh. Vamos. Vamos que se puede venir en esta. Vamos que puede ser esta. Perfil a la pelota. El equipo colectivero. Hay tres o cuatro atrás del balón. Rodríguez. Balbi. Me parece que es Iglesias el otro. Es Iglesias. No. Marquito Germán. Ok. Bueno. El 10 y el 11. Dos minutos más. Agrego el árbitro. Hay cuatro en la barrera. Y tiro libre. Peligrosísimo. A favor del crucero del norte. Estamos llegando a 46 minutos. Le va a pegar Marco Germán. Una lora jugada preparada tiene. Esta. Esta intervención. A ver Marquito Germán. Mete el centro. Péguenle al arco. Por amor a Dios. Sale la defensa como puede. Ay, ay, ay. Qué poquito que falta. Cabezazo de Balbi. Le queda a San Martín para la contra. Mirá cómo vuelve. Como una gacela. Julián Vera que la revienta. Pero por la banda derecha. Le queda igual. Le queda igual a San Martín que mete el centro. Corta excelentemente a Yala. Estamos en el último minuto del primer tiempo. Va a ser de crucero del norte. El balón. Probablemente la última de esta. Primera mitad. El partido igualado sin goles. Es crucero. ¿Quién más intenta? ¿Quién más llega? ¿Quién es el que más claras ha tenido las intenciones en este partido? Pelotazo largo. Se va a ir por el lateral. Va a ser para crucero. Salía la defensa. Brienzo que la sacaba por un costado. Con ese cabezazo. Estamos llegando. Tiempo cumplido. Prácticamente hay lateral para crucero. Lo hace para que llegue al área. Domínguez. Atención. Domínguez. Que mete el pase para la banda izquierda. Nadie. 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 Sigue siendo de crucero. Le pega el arco. Señor Jesús. Se va a la pelota. Va a hacer tiro de esquina. Va a hacer corno. Papá. Mirá donde me corta. Era córner para crucero. Se estaba perfilando el que le iba a pegar. Y corta el primer tiempo el árbitro del partido. Qué momento para que me cortes el primer tiempo. Papá. Déjamela seguir. Déjamela seguir. Si era córner para crucero. No era saque de arco. Señor. Qué cosa de loco. Siempre lo mismo en Formosa hermano. Siempre lo mismo. Se ha terminado el primer tiempo. Enzo Silvestre. Qué querés que te diga. Menos mal que estoy al aire. Si no saben qué. Ay, ay, ay. Bueno. Buen primer tiempo de crucero. Hubo muchas cosas que me gustaron. Otras que. Bueno. Empezó mejor de lo que terminó. Quizás el primer tiempo crucero. Pero de todas maneras. Está. Está bastante. Bastante interesante. Como lo está planteando el colectivero. Me parece muy inteligente. La decisión. De que. Vaya adelante. De que pelee. De que insista. De que no se quede atrás. Es un planteo totalmente diferente. Al que vimos. Contra Juventud Antoniana. Que estaba esperando. El error de juventud. El primer. Los nervios. Que le jugaban al equipo local. Que a nosotros nos podía favorecer. En este caso. Crucero. Busca ser protagonista. Qué es lo que tenía que hacer. Es lo que la gente le pedía. Bueno. Lo pedís. Lo tenés. Un equipo con actitud. Con personalidad. Se le puede reclamar. Ciertos pelotazos. Que quizás no llegaron a destino. Tiene mucho que ver. Con que esta cancha. Es la antítesis. De la cancha de crucero. Entonces. Hay cosas que. Obviamente. Hay que corregir. Como siempre. Siempre se puede estar mejor. Ahora. Lo bueno que tuvo. Este primer tiempo. También hay que resaltarlo. Porque crucero. Estuvo ahí nomás. Domínguez. Tuvo una muy buena muestra. También. De sus cartas. De presentación. De su credencial. De. Porque es el 9. Que trajo crucero. Para que sea el titular. Ganó arriba. Se nota que hay. Mucho más peso ofensivo. Con Domínguez. En cancha. Y es lo que venimos diciendo. La realidad. Es la siguiente. Crucero. Tiene un gran once titular. Un once titular. Para pelear. En cualquier cancha. Y para pelear. El ascenso. Ahora. Es un plantel corto. Veremos cómo se desarrolla. El segundo tiempo. Ese es mi temor. Del segundo tiempo. Que los cambios. No por culpa de Módica. Sino por lo corto del plantel. Entren en. Haga que crucero entre en una especie de meseta. Ojalá que no. Que entren todos. Con la actitud. Con la cual entró Maxi Santa Cruz. El partido pasado. Contra Sarmiento de resistencia. Que. No le pesó para nada. La camiseta. Tocó una pelota. Metió un pase. La segunda pelota. Que pidió. Era para pegar un tiro libre al arco. Que salió a penitas. Arriba del travesaño. Bueno. Esa es la actitud. Con la que los pibes. Tienen que entrar. Ya van pasando los partidos. Es hora de que. De a poquito. Se vayan asentando. Y estén a la altura. Si los pibes. Se curten rápido. Este año. Peleamos el ascenso. Así como vimos. 30 minutos. De gran fútbol. Contra Sarmiento. Por eso. Hoy estamos viendo. Un buen primer tiempo. De visitante. En probablemente. La cancha más complicada. De la zona. Que es la. El estadio. 17 de octubre. Abrazo grande. A todos los que se están sumando. También. Estamos. Estamos. Play digital. Para todo el país. Canal 12. Está saliendo la transmisión. Por play digital. Así que. Hay. Más de 4.000 personas. Estamos bastante bien. En play digital. Salud enorme. A toda la gente. Que nos está sintonizando. A lo largo. Y a lo ancho. El país. Donde hay un corazón colectivero. Va a estar Radio Cataratas. Va a estar Guasú Streaming. Va a estar. El equipo periodístico. De por informando. Nos vamos. Una pequeña pausa. Y enseguidita. Seguimos con. El segundo tiempo. De lo que por ahora. Es el empate. De crucero de visitante. Cero a cero. Con San Martín de Formosa. Ya volvemos. CERO de Morte. Vamos arriba. Vamos, crucero del Norte. Vamos, arriba. Vamos, vamos, crucero del Norte. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Salí a jugar que la tribuna te lo pide Somos tu hinchada de los montes misioneros Somos tu gente, somos los colectiveros Salí con fuerza que los sueños no se rompan Que la pelota gira y todo se transforma Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Ya somos grandes pero con alma de pibes Somos tu hinchada, somos los colectiveros Vamos arriba que allá arriba está crucero Somos el fútbol de misiones y los montes Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Salí a jugar que la tribuna te lo pide Somos tu hinchada de los montes misioneros Somos tu gente, somos los colectiveros Salí con fuerza que los sueños no se rompan Que la pelota gira y todo se transforma Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Ya somos grandes pero con alma de pibes Somos tu hinchada, somos los colectiveros Vamos arriba que allá arriba está crucero Somos el fútbol de misiones y los montes Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Salí a jugar que la tribuna te lo pide Somos tu hinchada de los montes, misioneros Somos tu gente, somos los colectiveros Salí con fuerza que los sueños no se rompan Que la pelota gira y todo se transforma Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Ya somos grandes pero con alma de pibes Somos tu hinchada, somos los colectiveros Vamos arriba que allá arriba está crucero Somos el fútbol de misiones y los montes Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Salí a jugar que la tribuna te lo pide Somos tu hinchada de los montes, misioneros Somos tu gente, somos los colectiveros Salí con fuerza que los sueños no se rompan Que la pelota gira y todo se transforma Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive Ya somos grandes pero con alma de pibes Somos tu hinchada, somos los colectiveros Vamos arriba que allá arriba está crucero Somos el fútbol de misiones y los montes Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Vamos arriba, vamos crucero del norte Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive, salí a jugar que la tribuna te lo pide. Somos tu hinchada de los montes, misioneros, somos tu gente, somos los colectiveros. Salí con fuerza que los sueños no se rompan, que la pelota gira y todo se transforma. Somos el fútbol de misiones y esa copa es amarilla y nunca nadie más la toca. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive, ya somos grandes pero con alma de pibes. Somos tu hinchada, somos los colectiveros, vamos arriba que allá arriba está crucero. Somos el fútbol de misiones y los montes, vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba, vamos crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba. Muy bien, seguimos con el segundo tiempo de crucero del norte de visitante, visitando en este caso a San Martín de Formosa. Por ahora el partido sin goles, buen primer tiempo del colectivero, gran primer tiempo. Para mí un muy buen planteo por parte del cuerpo técnico de crucero del norte, en este caso de Gustavo Módica, que está a la cabeza como director técnico en un partido que es complicado, que tenemos algunas decisiones en contra, como dirían en las redes sociales, como dirían en Twitter, el famoso pack chiquitas, esos laterales, esos corners, esas infracciones que parecen inocentes y que parecen pequeños detalles que te cobran en contra, pero que en la sumatoria total del partido hace que cambie el rumbo totalmente. Y es un poco lo que está sucediendo. Más allá del penal alevoso que le hicieron a Marco Germán en el primer tiempo, que no lo cobraron, crucero responde y está teniendo dentro de todo un buen partido. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Y que bueno, esperemos que en este segundo tiempo pueda llegar el gol que tanto anhelamos. Vamos crucero, eh. Vamos crucero, querido. Arrancó el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Cataratas. Lo vivís por Wasu Streaming. Lo vivís por Play Digital. Vamos crucero, eh. El pelotazo largo es del equipo colectivero ahora para que pueda llegar en la mitad de la cancha. Se va por un costado y lateral para Crucero del Norte finalmente empezando esta segunda mitad. Empezando este segundo tiempo. Primer minuto en la segunda parte. Iglesias que intentaba, no podía. No está teniendo el mejor de los partidos de Iglesias. Hubo un cambio en San Martín de Formosa. ¡Epa! Falta, dice el árbitro. Entre dos lo marcaban. Se caía y el árbitro Enzo Silvestre que daba la disposición. Entonces tenemos, en este caso, tiro libre para el equipo de San Martín de Formosa. Llegando al minuto del segundo tiempo. Vamos, crucero, eh. Lo estás viviendo por Radio Cataratas. Ingresó Ariel Vega en la número 19. Partido número 507 de Radio Cataratas relatando a Crucero del Norte. Cuántos partidos ya han pasado. Centro desviado. Se fue por línea de fondo y cobra córner el árbitro ante el cabezazo de Lautaro Brienzo. Para mí, que fue el que, para mí, desde acá, la tocó por último. Esta no me voy a quejar tanto. Hay córner, hay tiro de esquina por la banda derecha a favor del equipo local. Atención, estamos en un minuto y medio de este segundo tiempo. Va a venir el centro en cualquier momento. Mucha gente en el segundo palo. Atención, a estar atentos y a sacar esta pelota como de lugar. Vamos, crucero, vamos, misiones. Viene el centro. Gol. Gol de San Martín de Formosa. Abriendo el segundo tiempo. Me quiero morir, hermano. Mirá vos. En el primer tiempo lo decíamos. Cada pelota parada es complicada. Encima, mirá lo que me tengo que contener para no descalificarlo con adjetivos, con mil adjetivos que se vienen a la cabeza, a Lautaro Brienzo. El ex crucero del norte. Lo puedo calificar sin decir nada cancelable. Uno de los peores defensores centrales que ha pasado por crucero del norte, por nuestra institución. Y el tipo va y nos mete un gol. Es increíble. Es como cuando Abelo nos metió un gol con gimnasia y tiros. Es increíble. Vamos, hay que levantar. Es ahora. Dale, dale. Que no baje el ritmo. Que no hay que bajar la cabeza. Que se cae la corona. Dos minutos y medio de este primer tiempo. Está ganando San Martín de Formosa. Rápido no tiene que empatar. Crucero del norte. Vamos, crucero. Va a ir Balbi con este lateral. Quiere llegar cerca del área. Se va la pelota por un costado. Y lateral. Y ahora va a empezar a hacer tiempo San Martín. De una manera. De una manera. Ay, qué manera de arrancar el segundo tiempo. No te puedo creer. Va a sacar San Martín esa pelota desde el fondo. Se va a desviar. Y lateral para crucero nuevamente. Vamos, crucero. Que no decaiga. Que no decaiga. A pesar del gol de San Martín. Qué increíble, hermano. Justo el equipo que menos se lo merece es el que está ganando. La pelota que entra al área. Puede llegar al segundo palo. Se va a terminar yendo la pelota. A ver a qué lo quiere impedir. Va a ser lateral para San Martín. Un equipo que no ha demostrado prácticamente nada. Que se encuentra con una pelota parada. Y que ese es su arma letal. La pelota parada en infracciones. En el famoso pack chiquitas del árbitro. En este caso en Sol Silvestre. Bueno, ahí tenés. Para mí Brienzo había tocado. Para mí ni siquiera era córner para empezar. Pero bueno, hay que recomponerse. Vamos, crucero. Tenemos mejor equipo. A no caer. Se viene San Martín. A no dejar que siga avanzando. Mal parado crucero en el fondo. Le pega el arco. Le pegó horrible. Se fue por la línea de fondo. Y en cuatro minutos de este segundo tiempo. A ver, saquele de arco para Crucero del Norte. Es increíble, hermano. Sabíamos que iba a ser difícil esta visita. La pelota va a ser de San Martín. Que le revienta por los aires. Le va a quedar a la zona defensiva de Crucero del Norte. ¿Dónde está mi medio campo, hermano? La tiene ahora Alderete buscando a la Vega. Intenta en esta cabiglia. Brienzo. Vega de vuelta. Busca Rodríguez. No la puede ganar. Quien la gana es Garcete. Hacia la mitad de la cancha va la pelota. Domínguez que se la deja a su compañero. Busca Iglesias. Falta contra Iglesias. Nada que cobre el árbitro. No me vas a cobrar una, Silvestre, ¿no? Entre dos lo marca. Le quiere quitar la pelota. Lo hace efectivo ahora finalmente. Va Marquito Germán a presionar. Revienta al arquero por los aires. Manda la pelota. Le va a quedar a Josué Ayala que agarra la pelota con sus manos sin ningún tipo de problema. Llegando a cinco minutos de esta segunda parte. Al minuto y medio llegó el gol de Lautaro Brienzo de cabeza. Una jugada tras el centro que vino desde el córner. Que repito, para mí ni córner era. Lautaro Brienzo de cabeza. Justo Brienzo encima, hermano. A ver si Crucero le puede ganar adelante. Le pega a Germán. No, muy desviado. Le pega a Germán. Ay, ay, ay. Vamos, ¿eh? Hay que probar de afuera. Hay que probar de afuera también, pero un poquito más. Un poquito más ahí al centro. Cinco minutos y medio. De esta segunda parte. Que no decaiga, que no decaiga. Que acá hay que dar vuelta el partido. No podemos perder este encuentro. El próximo partido sábado de local. Frente a Sarmiento de la banda. Hoy hay que ganar. Y hay que ganar o ganar, hermano. Para que valga el empate de visitante con Juventud Antoniana. Para hacer valer el punto contra Sarmiento de resistencia. Le va a pegar desde el fondo. Hummeler se va a ir por un costado. No la pudo bajar. El jugador colectivero. Seis minutos tenemos. Lo vivís por Radio Catarata. Fecha número tres del torneo federal A. Juega el único representante misionero en el fútbol profesional. Se viene Vega. Que entró bien. Alderete que intenta. De vuelta con Vega. Alderete. Le va a cobrar infracción seguramente a Rodríguez. Sigue la pelota. Sale desde el fondo. No le cobró. Bueno, viene ahí. Intenta Germán. Va para que la pueda tener. Y va a ir Marquito Germán. Tras el pase de Matías Domínguez. Germán mete el centro al segundo palo. Sale la defensa. Después de quedar a Germán todavía corre. Germán, con tu vida. Por favor, es nuestra. Ahí lateral para Crucero del Norte. Era buenísima. No la pudo aprovechar. Crucero, lamentablemente. Viene el cabezazo ahí de Matías Domínguez. Descargando para la banda izquierda. Donde aparecía Marquito Germán. Para generar peligro. Y se acerca a Crucero. Dale. Y se acerca a Crucero. Dale. Y vamos, Crucero. Que hay que empatar. Un poquito de fuerza que metamos entre todos. Para que el equipo misionero pueda empatar el partido. 52 minutos. Minuto 7. Entra la pelota. El área que hay en cabecés. Por favor, desfile la defensa esa pelota. Sigue siendo de Crucero. Dale, Balbi. Ganala. Dale, Balbi. Ganala. Atención. Se viene San Martín. Quiere ganar la Balbi. Es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Y lateral para Crucero del Norte. Y lateral para el equipo colectivero. Para el único representante misionero en el fútbol profesional. Le queda el Capi. Le queda Matías Iglesias. Descarga para la banda derecha. No, Vera. No, Vera. Ay, ay, ay. No se entendieron. Vera Iglesias. Se va la pelota por un costado. Un poquito más. Te pido, Crucero de mi vida. Un poquito más. Crucero de mi corazón. Así como metieron un poquito más para ganarle al varado. Y ascender al argentino A. Así como metimos un poquito más. Y le ganamos a Brown de Puerto Madryn para ascender a la B nacional. Un poquito más como metimos contra Patronato. El 30 de diciembre de 2014 para ascender a la primera división. Buscaba era. Ay, no pudo Julián. No pudo Julián con esa pelota. Lejos estaba Vallejos ahí lateral. Es un poquito más. Es solamente un poquito más. Para poder empatar el partido y posteriormente darlo vuelta es posible. Tenemos un mejor equipo. Quedó demostrado durante el primer tiempo. Los goles no se merecen. Se hacen. Se viene San Martín. Atención. Quiere meter el paso al medio. Buena la intervención de la defensa. Ayala que buscaba. Va a ser pelota de Ayala que va a salir desde el fondo para Crucero del Norte. Los goles no se merecen. Los goles se hacen. Pero los goles de Crucero ya tienen que llegar. Quedó tirado un jugador de San Martín. Piden rápida asistencia médica. Chocó contra la pared parece. Esto es un poco lo que tiene esta cancha. Lo insegura que es esta cancha al ser de dimensiones tan reducidas y tener un tremendo muro atrás del arco bien pegado. Si querés ir a trabar para que no se vaya la pelota corres riesgo de que choque tu cuerpo contra la pared. Esa misma pared que hay atrás del arco dice gracias Gildo es un peligro hermano. Es un peligro. Bueno acá queda demostrado. Acá sí te creo. No creo que sea el jugador de San Martín haciendo tiempo. Creo que hubo un golpe verdadero. Por eso la desesperación del banco de suplentes. Justamente para que pueda haber una rápida acción. No solo del arbitraje sino del cuerpo médico. Más allá de que esté afuera del campo de juego. Nueve minutos tenemos. De esta segunda parte. Quiso llegar San Martín. No pudo hacerlo con peligro. Los jugadores de crucero que se van acomodando. Al igual que los jugadores del equipo local. Qué partido. Qué increíble es venir a esta cancha. Te digo que el día que hacienda crucero no lo voy a extrañar. No lo voy a extrañar ni de casualidad. Me voy a acordar toda la vida de cuando teníamos que ir a la cancha de San Martín de Formosa. Como aquel viejo de platea que te cuenta mil anécdotas. Me lo voy a acordar así. Pero no lo voy a extrañar para nada. Pero bueno. Es con lo que tenemos que lidiar. Estamos en esta categoría. Y no hay que subestimar a ningún rival. A ningún oponente. La pelota. En forma de lateral. Va a ser para San Martín. Lo va a hacer Brienzo. Lo hace adelante para que la pueda tener al derete. Y se la devuelve. Gentilmente de forma de fair play. Ahí me gustó. Bien por la gente de San Martín ahí. Bien por el plantel. Devolviéndose la yala. La pelota es de la defensa colectivera. Con espacio para salir jugando. La busca Garcete. Va a ir Fernando. El ex Morelia de México. La ex Resistencia en la primera división de Paraguay. Del fútbol paraguayo. Jugándola por la banda. Para que aparezca Araujo. Cierra el espacio San Martín. Quiere pasarla. Recupera Araujo. Viene Iglesias. De vuelta para Araujo. Un ataque de habilidad del paraguayo. Va Javier. Entre tres lo marcan. Y gana Crucero. La pelota está habilitada. La tiene Germán. Atención va Germán hasta el fondo. Mete el paso al medio. Y la van a cubrir para que se vaya por línea de fondo. Busca Germán. Se va al balón. Va a hacer saque de arco. Cubrió bien ahí la defensa. A pesar de el intento de Marquito Germán. Once minutos tenemos. Lo estás viviendo por Radio Cataratas. La 105.3 en FM. Para Puerto y Guasú. Y zonas aledañas. www.radiocataratas.com para todo el mundo. También por el canal de Guasú Streaming. Cuando hay un cambio en San Martín. Ingresó Alejandro Benítez al campo de juego. Lo vi por Guasú Streaming en YouTube. También por el canal 2 de Play Digital. A toda la gente que nos está sintonizando. Un abrazo enorme. Desde la ciudad de las Cataratas. Siguiendo a Crucero del Norte. A donde vaya. Sin importar si juega de local o si juega de visitante. No importa de categoría este amor que sentimos por la camiseta. Por el más grande de emisiones. Por el más convocante de emisiones. 8.400 es el número por el cual la gente se acercó el partido pasado contra Sarmiento de Resistencia. 8.400 entradas distribuidas en total. Uno de los más convocantes de la categoría sin dudas. El colectivero amarillo de la tierra colorada. Entra la ambulancia para sacar finalmente al jugador que tuvo este choque. Y sí, parecía algo serio. Ojalá que no sea nada. Más allá de cualquier rivalidad por este día, en este día, en este partido que pueda existir contra San Martín. No deja de ser una persona que lamentablemente tuvo que sufrir este inconveniente. Este choque contra ese muro que está mal cubierto. Ojalá que se pueda recuperar pronto el jugador. Que bueno, no es sencillo. Hay varios antecedentes en el fútbol argentino que muestran lo peligroso que es tener un muro tan cerca de la línea de Cal. Así que se retira entonces, me parece que es el número 11, que es Ibañez, quien estaba buscando esa pelota a favor de su equipo. Entra el cuerpo médico, lo llevan en la ambulancia. Y se va a retirar Ibañez, que es el que salió recién por Alejandro Benítez. Ibañez, que es el que ingresó al campo de juego, el número 16, segundo cambio en San Martín. Que es la primera ventana, si no me equivoco, del equipo formoseño. Ojalá que esté bien. Bueno, esto también es un llamado de atención para el club San Martín. De cubrir bien el muro que tienen detrás del arco. Tanto el muro que está detrás del arco en donde se lastimó, como el del otro arco también. O sea, que tengan ahí una especie de protección, donde aprovecharon para poner la publicidad y todo esto. No está bien cubierto. Y acá está la prueba, justamente. Hoy fue un golpe del cual probablemente se pueda recuperar. Recuperar algo físico. En el peor de los casos, probablemente por el accionar de los médicos y la urgencia por la cual se estaban manejando, se perderá un par de partidos. Pero podría haber sido algo mucho peor. Y gracias a Dios que no fue algo peor. Pero es algo importante que va a tener que atender la dirigencia de San Martín, sin ningún lugar a dudas. Sale por el camino corto y vamos a tener juego nuevamente. Cerca de 15 minutos. Che, van a tener que agregar una barbaridad de tiempo, ¿eh? Una vez que termine la segunda mitad. Bueno, vamos a tener un cambio. Hay cambio en Crucero del Norte. Entonces se retira Matías Iglesias, que no tuvo un buen partido contra Sarmiento y hoy no pudo demostrar su mejor versión tampoco. Con la número 16 en la espalda de Villa Cabello para el Mundo. Ahora sí, la 16. Gabriel Domínico. Vamos, pibe. Vamos, pibe. En pretemporada, persona del club con la que hablamos, jugador, dirigente, cuerpo técnico, socio, colaborador. Le preguntamos, ¿qué pibe te sorprendió de lo que viste de pretemporada? Al unísono todos, Gabriel Domínico. Bueno, a ver qué tal le va. De Villa Cabello para el Mundo. Jugador humilde si los hay. Vamos, Crucero. El juego que se reanuda. Lo estás viviendo por Radio Catarata. La fecha 3 del torneo federal a Crucero del Norte frente a San Martín de Formosa. Lo hace rápidamente ver a lateral. Se viene Vallejos. La pelota por la banda derecha. Se va a ir por línea de fondo. El arquero que quiere cubrirla. La agarra y se va a dormir una buena siestita para comer más tiempo todavía. En este partido que por ahora es victoria de San Martín por un tanto contra cero. Ay, ay, ay. Estábamos tan bien el primer tiempo. Estábamos tan bien el primer tiempo. Porque el fútbol tiene unas cosas que a veces uno no termina de entender. Son estas cosas amargas que tiene el fútbol que al final del día hacen que el deporte sea como es. Porque el que merecía estar ganando ahora era Crucero. Más allá del que el que está ganando es San Martín. Pero bueno, el fútbol tiene estas historias. Estas historias que se van celebrando a lo largo y a lo ancho del planeta cuando hay una pelota rodando. Y lateral para Crucero del Norte. En busca del primer paso por el ascenso para volver a la B nacional. La tiene Marquito Germán. El paso era para Dominguez. Epa, 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 epa. Es tarjeta, hermano. Es tarjeta para el capitán. Es tarjeta para el 12. Es tarjeta para Serrano. Silvestre, falta contra Germán. Lo tienen alquilado a Germán que en el primer tiempo no le cobraron un claro penal. A los 10 segundos después de ese penal que no le cobraron ni siquiera nada. Le volvieron a pegar una tremenda murra que tampoco cobraron nada. Bueno, después nos preguntamos, así como es en el primer tiempo. Después nos preguntamos por qué hay tantos lesionados en el fútbol argentino. Hay tiro libre para Crucero del Norte. ¿Qué quiere empatar el partido? ¿Lo quiere dar vuelta cerca del décimo aniversario? De aquella victoria en Santa Inés, tres tantos contra uno contra Independiente de Avellaneda. Cuando Cálgaro abría la cuenta, el Rolfi Montenegro lo empataba de tiro libre, pero el Pinti Álvarez con un doblete ponía el 3-1 final. La historia de Crucero lo manda. Hoy hay que ganar. En Formosa hay que ganar. Se viene el tiro libre para Crucero. Le pega a Domírico. Se pierde la pelota por un costado, por la línea de fondo. Al lado del palo pasa. Va a haber saque de arco entonces para San Martín de Formosa. Hay que ganar, hay que dar la vuelta. Queda tiempo de sobra para dar vuelta un partido como esto frente a un rival en el que a partir de ahora se tendría que ver la diferencia física, el trabajo de Ariel Coppola, los suplentes de Crucero, que no paran de hacer la entrada en calor en su sector. Así que vamos a esperar dentro de poco un par de cambios más. Vamos, Crucero, ¿eh? Vamos que se puede. Vamos que esto es Crucero, hermano. La camiseta lo pide. Meten el pelotazo largo, el cabezazo de la defensa colectivera. La quiere bajar Rodríguez. ¿Dónde he visto una infracción, Silvestre? ¿Me querés explicar dónde he visto una infracción? Se cayó solo. Ni lo tocó Rodríguez. Ay, ay, ay. Bueno. A ver, tiro libre entonces para San Martín de Formosa. Está entrando en el minuto 19 de esta segunda mitad. Che, estamos... El año pasado era el 20 aniversario del club. Este año es el décimo aniversario del ascenso a primera división, hermano, ¿eh? Mamito, lo que va a ser el día del hincha, el 30 del 11. Lo festejo que van a meter los hinchas. Pero, ¿sabés qué? Más y no más bien este torneo. La juegan corta, la tiene Vera. Mirá, atención, la defensa de Crucero se durmió. Gol de San Martín. Le reclaman al árbitro. Se durmió la defensa de Crucero. Ay, ay, ay. Mirá cómo se durmió Crucero en él. Muy inteligente Vega. Cambió totalmente el partido con su entrada. Gol de San Martín. Ahora sí, esto es total responsabilidad de los jugadores, ¿eh? Se durmieron totalmente. Se dejaron estar. Dejaron un espacio para que juegue rápido San Martín. El árbitro que... Esto si pasa en gancha de Crucero no lo dejan pasar, pero ni de casualidad. Pero bueno, estamos en Formosa. Las cosas son así. Todavía queda tiempo. Vamos, Crucero. Que no baje los brazos. Hay que morir por lo menos con la cabeza en alto. En el caso de que hoy no se logren los tres puntos. La actitud no se negocia. Vamos, Crucero. Era sabido que estas cosas podían pasar cuando jugamos en Formosa con el arbitraje en contra. Todavía hay tiempo. Tenemos con qué. Es importantísimo lo que pase en estos próximos minutos. Que no caiga el ánimo del equipo colectivero más allá de esa desconcentración que nos ha costado caro. Ha metido el segundo gol San Martín. Sale desde el fondo Balbi. Le quedaba la pelota a Garcete. Lo cubren y le sacan el balón. Revienta la defensa. Se va a ir por un costado. Va a haber lateral para Crucero del Norte. Mirá cómo nos metieron en el segundo estos muchachos. Qué increíble. La pelota va a ser, se va a salir por un costado, va a ser para San Martín. Entonces, en casi 21 minutos, iba a haber un cambio más en Crucero. Vamos a ver a quién va a meter Gustavo Módica. Dios, qué inconveniente total, hermano. Mirá el bache en el camino con el que nos encontramos. Tan bien habíamos jugado el primer tiempo, hermano. Ay, ay, ay. El hincha de Crucero no tiene paz, pero desde hace una banda de tiempo. Desde hace 10 años. La tiene Domínico. No lo pueden parar. La quieren sacar la pelota. La tiene Balbi. Juega con la saga central. No se te escape Ojeda. Ay, Ojeda. ¿Qué pasó ahí, Ojeda? La ganó San Martín. Momento total de desconcentración de Crucero. Y va a venir el centro. Quiere llegar San Martín. Atención. Momento de incertidumbre. Le queda el espacio para pegarle. Le pegó muy desviado, muy desconcentrada la defensa de Crucero. Después de ese tiro libre. Después de aquella infracción inexistente por parte de Leandro Rodríguez. Se viene el cambio en Crucero. Entonces, nuevo cambio en el equipo colectivero. Quien va a ingresar ahora en Crucero del Norte con la número 20 en la espalda. En este caso es Agustín Braure, el pibe de Capiobí. Y bueno, veremos, veremos, veremos. El pelotazo largo entonces para que la pueda tener Rodríguez. Buscaba a Germán, el árbitro que para la acción. Pide la pelota. Ay, ay, ay. 22 minutos de esta segunda mitad. Ay, qué cosa increíble, hermano, ¿eh? Lo que es el fútbol. Y bueno, a seguir sufriendo. Increíble, ¿eh? Increíble. 23 minutos de esta segunda parte. Sergio Marantunes en consola de sonidos. Nicolás Daniel López, ¿quién les habla? La tiene Brienzo, buscando por la banda derecha. Encuentra el auge el balón. La juega con Ayala, que la tiene que sacar. Mamá de Dios, sáquenla. Qué mal que está la defensa en estos últimos minutos. Busca Matías Domínguez. Se le escapa la pelota. Revienta la defensa. Le queda Ayala. Por la banda derecha juega el balón. La tiene el equipo colectivero. Intenta meter el centro al área. Qué poca gente cae adelante, hermano. Tan atrás estamos replegados. La tiene Domínico. A ver, pibe. Valde Villacabello. El ex elbrete. Uno de los goleadores del torneo regional amateur. Valvia, ¿dónde, Valvia? Por favor. Ya estamos tan totalmente desconcentrados. O sea, hay que volver al eje. Acá era importante, y esto es lo que me duele, porque acá es donde, por ejemplo, hubiese servido un refuercito más en el medio campo. Acá es donde Casasol hubiese andado si no hubiese sido, si no hubiese cambiado de decisión, por no decir otra cosa. La pelota era de Rodríguez. Queda bollando. Va a buscarle al equipo colectivero. Verá, que la gana. Señor, qué odio dormido que está crucero. Domínico tuvo que retroceder como 20 metros de su posición natural para ir a pelear esa pelota. Falta contra Vega. Va a haber tiro libre para San Martín. El peor momento del partido de crucero. Y esto es lo que no se puede permitir crucero. Esto es literalmente lo que pasó el año pasado. El plantel totalmente bajoneado en cuanto a lo anímico. Un poco más de actitud, hermano. A esto es lo que nos referíamos en la semana cuando hablamos de que era una prueba de personalidad, una prueba de carácter. Porque esto es normal que pase en Formosa cuando tenés el arbitraje en contra. Obviamente que te puede llegar a pasar. Pero es acá donde crucero tiene que sacar sus credenciales. Le va a pegar el tiro libre. Le pega el arco totalmente desviado. Le pega la H de rugby. Dos puntos por convención, tres puntos por penal. Si esto fuese el deporte de la ovalada. Pero bueno, va a haber pelota para crucero. La juega por el costado derecho. Cuando hablamos de prueba de carácter, esta es la prueba de carácter. Hay una tarjeta amarilla en San Martín. Que es lo que menos me preocupa ahora. Le quedan 20 minutos a este partido. Yo personalmente confío. No veo que los jugadores estén confiando. La pelota es de Ojeda Brites. Vamos crucero, eh. En 20 minutos pueden pasar muchísimas cosas. Pelotazo largo. Para la banda derecha. Le va a quedar al guardameta. Le va a quedar a Hummeler. Le queda el balón. Se levanta finalmente. Dos a cero por ahora. El triunfo de San Martín. Va a reventar la pelota. La manda por los aires. Qué inconveniente terrible. Y acá es donde... Uy, mirá como la pierda de Domínico. La falta de experiencia acá es donde te estás jugando. Intenta ganarla el equipo colectivero. No puede. Adelante están corriendo como desesperados. Domínguez, Germán. El tema es de mitad cancha para atrás ahora. Lo que fue la fortaleza más grande de los primeros dos partidos. Se está haciendo el déficit mayor. Pelotazo largo para que la pueda. Intente ganarla a Braure. Que entró para darle un poco más de peso ofensivo al equipo colectivero. Jugando con 3-9 prácticamente. La tiene Vega. Qué bien que está jugando Vega hoy, eh. Alderete mete el paso al medio. Define muy mal finalmente el número 9. Montero. No lo están pudiendo parar a Vega. Se vienen dos cambios entonces en San Martín. Va a ingresar Adrián González con la número 15. Y con la número 17, Brian Aquino. Hablamos del ex crucero del norte. Acá tenés otro. Adrián González. Todavía no me olvido la patada estupisqui. Cuando se fue de crucero atlético Paraná. La patada que le pegó a Adrián González. Cómo le rompió la pierna. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a ver quién se va entonces. ¿Se va Cabiglio? Entonces. Se va Cabiglia. Número 5. Quien se retira para que ingrese otro ex crucero del norte. Adrián González. Y se retira también Moravec. Para el ingreso de Brian Aquino. Los dos cambios que realizó el equipo de San Martín en esta ventana. Ay, ay, ay. Vamos, eh. Vamos. Un poquito. Créansela un poquito más, hermano. Un poquito más de actitud, les pido. Nada más. Así como que contagien los que están arriba. Que son los que están corriendo como desesperados. La pelota es del equipo colectivero. Bajémosla. Vamos a ver. Dale, Julián. Gana, Julián. Intenta el equipo colectivero. Le queda Griego que la va a sacar por un costado. Va a ver lateral para crucero del norte en posición ofensiva. Va Domínico. No la pierda, Domínico. Le cuesta la recepción. Sigue avanzando crucero. Atención. Intenta en tres cuartos de cancha. La deja muy larga y la recupera el equipo de San Martín. Bien, Domínico. La, pero, será posible. La pierde Vera. Pero controla el equipo colectivero desde el fondo con Vallejos. En la mitad de la cancha encontrando Braure. Por la banda izquierda jugando ahora con Araujo. De vuelta, Domínico metiéndose entre los centrales. El pelotazo largo para que intente Domínguez. A ver si puede el colectivero. Busca ahora Domínguez. Se va por un costado de la pelota. Va a ser para San Martín. Muy... Bueno, otra vez lo mismo que contra Sarmiento. Contra Sarmiento bajó su nivel de iglesias. Se fue y costó. Hasta que se pudo asentar Maxi Santa Cruz en el medio campo. Mejoró un poco más. Pero estamos siendo muy iglesias dependiente. Esto es cuando hablábamos de que tenemos un plantel corto. Bueno, acá está. Y hay que bancar los trapos ahora. Hay que bancar los trapos. Porque Domínico no tiene la experiencia de iglesias. No tiene la solvencia de iglesias. Y hay que bancarlo en los próximos partidos hasta que se acostumbra el federal. Lo mismo Vera. Lo mismo Romero. Lo mismo Rojas. Lo mismo Santa Cruz. Esto es lo complicado. Crucero se asegura con el once titular que tiene. Si no hay ningún lesionado. Que creo que este año no va a ser un problema. Se asegura 45 minutos de buen fútbol. De jugar bien. De llegar. Pasó contra Sarmiento. Volvió a pasar hoy. Si no se aprovecha en ese momento. El segundo tiempo es una terrible incógnita. Porque lo que tiene en el banco de suplentes Crucero. No es de jerarquía como la del once titular. Son pibes. Que algunos, la mayoría. Este es el debut de Domínico. Por ejemplo, como jugador profesional. Entonces, es una presión injusta la que tienen los pibes. Lamentablemente. Porque tendrían que tener más tiempo para adaptarse a la categoría. Pero Crucero es una de las camisetas más pesadas del federal. Porque te comen. Cada vez que vos no conseguís resultados. La semana se vuelve muy pesada. Se vuelve. Es como que tenés una nube oscura en tu cabeza. Que te va siguiendo toda la semana. Y te va comiendo. Y ya empieza esta bola de nieve. Que decanta en lo que vivimos en los últimos años. Justamente. La pelota es de la zona defensiva de Crucero. Por eso es importante la actitud. La cabeza fuerte. Que Crucero tenga personalidad. Porque te come técnicos. Te come jugadores. Esta historia la vimos en los últimos años. No se tiene que repetir. Hay que aprender de todos estos errores. Pero bueno. Tenemos muestras de buen fútbol. Hay que aprovecharlo. La tiene San Martín. La gana bien Araujo. Excelente Araujo en esta. A ver si la saca por un costado. O qué es lo que hace. Con esta intervención. Juega bien con su compañero. Va Balbi. Intenta bajarlo Germán a Vega. No podía. Avanza el jugador de San Martín. Le queda Vega en el área. Va a meter el paso al medio. No lo pueden parar a Vega. Es increíble. Tapa. Ayala la saca al rebote. Y se viene la pelota que se fue. Finalmente no la pudo concretar. El árbitro me parece que estaba levantando la banderita. No, no levantó nada el árbitro. Uy, qué atapada de Ayala, eh. No le di la intensidad que necesitaba ese relato porque es en contra del Crucero. Pero qué atajada que se mandó a Ayala ahí, eh. Tremendo. Salvando las papas. Actitud, muchachos. Actitud. Es lo único que les estoy pidiendo a los defensores. Va a salir entonces a la defensa de Crucero. Estamos llegando a 22 minutos de esta segunda mitad. Está perdiendo Crucero de visitante. Era así. Este es claramente el partido más complicado de visitante del año. Pero aún así tuvimos buenos 45 minutos tratando de ver el lado positivo. Ahora, hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. La obligación es ganar. Ganar. Empezar a ganar. Porque el Crucero todavía en el torneo no metió ni siquiera un gol. Así que hay que ganar. Hay que empezar a meter la pelotita. La tiene Domínico. Jugando por la banda derecha. Se viene Crucero. Vamos, Crucero de mi vida. Viene el centro al área. Le queda el arquero. Y se tira otro más de San Martín. Lo que es jugar con el reglamento abajo del brazo, ¿no? En un fútbol argentino que es de los más permisivos que hay para estas cosas. ¿Qué se le va a hacer? A seguir bancando los trapos como siempre. Vamos, Crucero. Que acá no termina. Nos queda todavía tiempo para algo más. Por lo menos para que se abra el gol. Para dejar de lado esta anemia de gol. Que viene sufriendo Crucero en el campeonato. No gravitó tanto en el segundo tiempo Matías Dominguez como si en el primero. Muy inteligente San Martín ensuciando el juego de minuto 35 el primer tiempo en adelante. Y bueno, con los regalitos de las pelotas paradas, pudo llegar a este 2 a 0 justamente. Todo de pelotas paradas. Todo. Los dos regalitos del árbitro. La pelota. El famoso pack chiquito. Se es de Crucero. Se viene el colectivero. Busca en la mitad de la cancha. Encuentra bien Dominico la pelota. Va por la banda derecha. Intenta. Sigue desbordando. Vamos, Crucero. Vamos, Dominico. Vamos, Gabriel. La tiene Gaby. Valde Villacabello queriendo meter el centro. Revienta la defensa. Le queda a Crucero todavía para seguir con la pelota. Vega que intenta recuperar. Vallejos que no puede. Va Germán. Vamos, gana Germán. La revienta la defensa. Se va a ir con la pelota por el costado. Y lateral para Crucero del Norte. Lo hace rápidamente. No quiere perder tiempo. La tiene Dominico. Dominico jugándole atrás. Encuentra Ogeda Brites. El cambio de frente para la banda izquierda en tres cuartos de cancha. Marco Germán que intentaba. Se le fue la pelota al 9. Se le fue la pelota a Montero. Y dale Crucero. El balón que va a ser para Crucero del Norte. Y lateral lo hace. Ay, Germán se equivocó de vuelta. Ay, ay, ay. Van a dejar que se vaya. El arquero que la contiene finalmente. Bueno. Es de San Martín entonces la pelota. 24 minutos. De la segunda parte. 34 minutos. 34 minutos de la segunda parte. Ahí sí. Falta cada vez menos. Estamos llegando al minuto 35. En esta que es la segunda presentación de visitante de Crucero. Injustamente perdiendo de visitante. La busca Germán. Con un esfuerzo enorme. La gana bien el equipo colectivero. Excelente. Vera recuperando. Con Rodríguez. Después para Dominico. Y por la banda derecha para Vallejos. Va Agustín. Vallejos se la deja por la banda Germán. Adelante con Dominico. De vuelta para Germán. Ahí me está gustando más. La tiene Germán. Ay, ay, ay. No pudo llegar la braure. La pelota. Qué importante es tener referencias en ofensiva. Nos falta uno por línea para completar el plantel. La tiene Ojeda. Juega corta. Excelente Ojeda para Leandro Rodríguez. Por la banda para Vallejos. Engancha Vallejos. Atrás con Ojeda Brites. A ver Ojeda. Ojeda que revienta la pelota para que le pueda quedar a Domínguez. Atención. A ver si la puede pelear. La saca como puede Chiquichano. Se está acomodando Crucero, eh. Se está acomodando Crucero. Es meter un gol ahora. Y meter toda la carne al asador. Vamos a ver qué le queda en el banco de suplentes a Crucero. Vamos a repasar. A ver, a ver, a ver. Ahí lateral para Crucero. Lo hace rápidamente. Quiere meter el centro. La saca la defensa nuevamente. Se va a lateral la pelota. Le queda Lulolotz en el arco. Gómez, Cura, Esquivel, Rojas, Romero, Abraham Brauer. Bueno, Brauer entró. No sé si metería un cambio más, eh. Para mí está muy bien así. La pelota es de Vera. Busca a Vera hasta el fondo. Va Julián. Toda tuya, Julián. A ver, Julián. Mete el centro por abajo. Saca la defensa. Se viene San Martín. Quiere meter la contra. Intercepta. Muy inteligente. En este caso, Luciano Balbi. Le va a quedar a Ojeda Brites la pelota. Va a ir el paraguayo. Treinta y seis minutos tenemos de esta segunda parte. Esa hora para meter el gol. Esa hora donde tiene que meter el descuento crucero. El pelotazo largo de Domínico. Va a ser muy larga la pelota. A ver si llega el jugador colectivero. Va a haber córner. Para el equipo de crucero del norte. Va a haber tiro de esquina para crucero. Se va a venir un cambio más. Hablando de cambios en crucero. Pero, epa, mirá vos. Va a venir Ángel Cura, el santiagueño. Y se va a venir el Rayito Romero al campo de juego. Por favor, que los pibes respondan. Es lo único que pido. Se va a ir Leandro Rodríguez. Se va a ir Julián Vera. Ingresa Ángel Cura. Ingresa Mateo Romero. Va a meter, bueno, metió un delantero más. Metiendo a Braure. Y ahora mete un defensor. En el caso de Cura, de Ángel. Y ahora, bueno, Mateo Romero para tratar de darle intensidad. ¡Viene el centro! Saca San Martín la pelota. Ay, ojalá que hoy sea el hombre gol, Mateo. Que ha pedido complicado para jugar en crucero. Hay que tener el apellido Romero y jugar en crucero del norte. 37 minutos. Va a haber lateral para crucero. Desaparecieron totalmente todas las pelotas de la faz de la tierra. Más precisamente en la provincia de Formosa. Llega la pelota. Vallejos va a haber lateral para crucero. Cómo juega con el reglamento abajo de la Sussan Martínez. Increíble. La pelota es del equipo. Visitante. Va a crucero. Hoy con la camiseta titular. Dominico que intenta meter el centro. No puede. Mateo Romero. Ay, ay, ay. A esto me refiero. Tenemos un plantel muy corto. Cura que la revienta para adelante. Le queda bien. Teledirigido. Metió para Vallejos. Mete cuerpo y gana. Va. En línea también, hermano. Bueno, infracción, dice. Va a ser tiro libre. Entonces, para el equipo de San Martín de Formosa. Durísimo, ¿eh? Durísimo, durísimo lo que estamos viviendo. Pero bueno, Sarna con gusto no pica. Siempre hay revancha en el fútbol. Si queremos que Misiones vuelva a tener un equipo en la primera división del fútbol argentino. Si queremos que el crucero ascienda a la B nacional, hay que seguir bancando. Más que nunca, el día de hoy, hay lateral que va a ser para Crucero del Norte. Lo va a ser Luciano Balbi. Sigo confiando. Sigo teniendo fe. Están a tiempo todavía de subirse a este barco que una vez que Sarpe, una vez que el colectivo arranque, no lo para nadie. La tiene Domínico jugándola por la banda derecha. Retrocediendo con el pase. Intenta Vallejos. Encuentra ahora en la mitad de la cancha Balbi. El pase es para Araujo. ¡Epa! Fuerte la infracción por parte del número 8, por parte de Alderete. Juega atrás ahora para Domínico. La tiene Crucero en el círculo central. El balón le pertenece a Vallejos. Marca bien a Quino. Intenta Vallejos. Sigue Vallejos. ¡Le pega el arco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Intenta. Esto es lo que le falta a Crucero en estas tres fechas. No se vio nadie que le pegue afuera del área. No se vio nadie que le pegue afuera del área. Bueno, las primeras tres fechas del año pasado pasó justamente eso también. Le faltaba el gol a Crucero y nadie se animaba a pegarla afuera del área. Por eso me extraña que teniendo a Matías Iglesias, o tratando de analizar lo que fue la temporada pasada, con un jugador como Matías Iglesias que vivió desde Don Pedro de Chal hasta Módica, todos los técnicos, con Yosen, con Machi incluidos, no hayan analizado esto también. ¡No se pruebe la afuera del área! Parecía que había infracción contra el jugador colectivero. Nada, dice el árbitro, y ya me estoy acostumbrando. No fue un buen arbitraje hoy el Denso Silvestre. Es la pelota que se pierde por un costado, pero antes llega para Vega. ¡Qué tipo este, eh! Voy a soñar con Vega. Y la puede ganar Crucero, a ver si la puede pescar. Tiene que salir el arquero. Le va a quedar la pelota finalmente. Va a cubrir como puede el jugador colectivero. ¿Cómo espera, hermano, eh? Terrible. ¿Cuál tiempo que hacen? 40 minutos. Primera derrota del ciclo Módica. Hasta el momento... ¡Qué difícil, hermano! ¡Qué difícil que es el hincha de Crucero, eh! No es para amarillento la cosa. La tiene el equipo colectivero. Va a salir desde el fondo. Intenta Balbi. Ubicado casi de volante central. Avance el equipo colectivero. Va Braure. La deja bien Braure por la banda. Atención que puede llegar el descuento de Crucero. ¡Dale, Dominguez! ¡Dominguez! 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 ¡Dale, Dominguez! ¡Por favor, métanla! No entra la pelota. No quiere entrar esa bendita pelota. ¿Qué es lo que pasó ahí, hermano? ¿Cómo no va a entrar? Te pido, por favor, Dios, tirame una. ¡Tirame una! ¿Qué es lo que le pasó a Dominguez ahí? ¡Qué increíble! ¡Qué bien que llegó Crucero! Pero qué cerquita que estuvo. No, llegó y le queda la pelota al arquero. Me quiero morir. Hermano, ¿qué explicación lógica le puedo dar a esa jugada? ¿Cómo es posible, cómo es posible en el reino de nuestro Señor Jesucristo que esa pelota no haya entrado, hermano? No, es una barbaridad lo que nos pasa. Es un déjà vu enorme lo que estamos viviendo. Se prenden las luces artificiales aquí en el Estadio 17 de Octubre. Es derrota de Crucero por ahora en la caja de zapato. 40 y casi 2 minutos. De esta segunda mitad. Y sí, el arquero otra vez. Haciendo tiempo como puede. Es una barbaridad que esa pelota no haya entrado, hermano. ¡Qué increíble! Y no quiere entrar la pelota, hermano. Pero bien, buen partido dentro de todo de Matías Domínguez. Falta que lo acompañen un poquito más. Un jugador no te cambia el equipo. El equipo te cambia el torneo. Sale desde el fondo Crucero. Dale, dale, dale. Vamos. El carácter no se negocia. Hasta el final recuperó un poco la actitud Crucero. Tarde, pero seguro. La tiene Vega. ¡Ah, Vega! ¿Por qué este pibe está en el banco? Me pregunto yo. Pasa por uno. Mete el pase por la banda izquierda. ¿En qué universo Vega es suplente en San Martín? En offside, el jugador Vega. Si para el próximo partido Vega en San Martín no es titular, que se vaya en junio que lo recibimos en Santa Inés. La tiene Domínico. Jugándola con Balbi. Que no se te escape. Por favor, Balbi, te lo pido. De vuelta con Domínico. Va, Domínico. Encara a Domínico. Lo marcan, pero no se la pueden quitar. Mete el pase. Muy justo. ¿Qué me cobrás, hermano? Retrotrae la acción. Bueno, Silvestre. No pienso discutir más con vos, Silvestre. Va a haber tiro libre para Crucero del Norte. 43 minutos tenemos de esta segunda mitad. Hay que llegar al descuento, por lo menos, para quemar la anemia de gol que ha padecido Crucero en estas primeras tres fechas del campeonato. Queda mucho por delante. Hay que seguir bancando los trapos, como siempre. Como lo venimos haciendo desde hace más de 500 partidos con Radio Cataratas. El centro al área. Va a sacar la defensa. Le queda a Vega para la contra. Busca a Domínico. Infracción innecesaria totalmente, Gabi. Se come la primera amonestación como jugador profesional. No es solo la infracción y que fue una infracción tonta o que trató de hacer una infracción técnica para cortar el avance. Es darle tiempo a San Martín de que pueda, con el reglamento abajo del brazo, seguir quemando minutos para que este partido se termine lo antes posible con este resultado ya cerrado. Nos estamos regalando, en términos más simples. Pero bueno, hay que aumentar la intensidad del primer tiempo para los próximos partidos. Para mí está la clave. Uy, mirá cómo desperdiciaron la pelota. Y lateral para Crucero. El tiro libre que no llegó a ningún lado. Se fue por la banda. No llegó a destino. Sale Crucero. Qué mal que picó esa pelota. La tiene la defensa colectivera. Va el único representante misionero en el fútbol profesional. Intenta adelante. Se va la pelota por un costado. Dale, 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 dale. Dale, algo tiene que pasar. Me niego a creer que no va a pasar nada aquí en Formosa. La pelota es de Crucero del Norte buscando el lateral cerca del área. Domínguez que intenta. Está aquí solo que está Domínguez. Intenta ahora Vallejo. Va Vallejo. No la pierdas Vallejo. Se engancha bien Vallejo. Sigue bien Vallejo. Le agarra un ataque de habilidad. Le pega Largo. Desviada la pelota finalmente. Ahí saca de Argo. Está bien que hay que probar, pero no sé si están por ahí. Si estamos lateralizando la jugada. No sé si desde ahí en un ángulo tan cerrado es para pegarle a Largo. Es para un poquito más en el medio. Tenemos jugadores con buena pegada. Domínguez se cansó de hacer goles de tiro libre a lo largo de su carrera. Ya sean inferiores. Ya sean el brete. Ocho minutos más agrega el árbitro. Y sí, la verdad que era para agregar eso. Quizás inclusive un poquito más. Pero bien, en esta bien Silvestre. No voy a decir nada. Me parece correcto lo que está haciendo. Vamos entonces hasta el minuto número 53. La pelota es de San Martín. Como nos regalamos en esta. La gana Dominico. Vamos, Gabriel. Dominico que sale por la banda derecha. La tiene. El defensor colectivero cambiando de frente hace tres cuartos de cancha. A ver si llega. Mete en el centro. Bien. Al área. Sale el arquero con los puños. Es acá. Es ahí donde tenemos. Ahí donde estaba Dominico. Es para que le podamos pegar. Pero bueno. Quedan tirados. Ahí dos jugadores de San Martín. Para seguir haciendo tiempo. Reglamento abajo de brazo. Lo mismo de que venimos viviendo a lo largo del partido. Así que tranqui. Tranqui, tranqui. Pasa nada. Pasa nada. Pasa nada. Abrazo a toda la gente que nos sintonizó durante toda la transmisión. Qué increíble. Che, urgente un brujo en Santa Inés. Porque que esa pelota no haya entrado. Qué mal habremos hecho, ¿no? Que hable ahora o que calle para siempre. Vayan a un confesionario, hermano. Vayan a la capilla más cercana y exijan una confesión porque que no haya entrado esa pelota, la de Domínguez. Es una cuestión que excede lo futbolístico, hermano. No le encuentro otra explicación que no sea esa. ¿En qué mundo no entra la de Matías Domínguez? Quiero que alguien me dé una explicación lógica de manera técnica en cuanto a nuestro hermoso deporte. El deporte más lindo del mundo que es el fútbol. Me dé una explicación técnica, teórica, de cómo es posible, física y humanamente, que la pelota de Matías Domínguez no haya entrado. Y a todo esto, a todos los que nos están siguiendo por Radio Cataratas, sigue tendido el arquero en el suelo. Lo siguen atendiendo. Seguimos perdiendo tiempo. Y acá, dos minutitos más, por lo menos, va a tener que agregar ahí mi querido amigo Enzo Silvestre. Deía que lo haga es otra cosa, ¿no? Pero qué increíble, hermano. Lo que va a ser el programa del lunes. El lunes a las 17 horas de Por Informando. Acá por Guazú Streaming. Vamos a estar repasando todo lo que deje este partido y todo lo que deje la fecha del Federal. Siguiendo a Crucero del Norte, como siempre, a donde vaya. Incondicionalmente. Gane, pierde, empate. Siguiendo a importar la categoría. Pero bueno, es, a ver, siento que de todas maneras es un paso adelante de lo que vimos la temporada pasada. Pero es una pena el inicio que está teniendo Crucero. Y esto puede ir en detrimento total de la temporada que puede planificar Crucero. Por la simple cuestión de que los primeros cinco partidos son fundamentales. Lo dijimos desde la pretemporada. Fecha uno de visitante contra Juventud era un partido ganable porque entras con todos los nervios. Un equipo que ni siquiera tenía el plantel completo. Que hasta 24 horas antes del partido no sabía qué camiseta iba a usar. No sabía si iba a cerrar un refuerzo más o no. Jugadores que no habían llegado a jugar ni siquiera un amistoso. Que físicamente estaban mal. Faltó Domínguez, es entendible, es un plantel corto. Se empató de visitante. Inteligente planteo de Módica. Me parece un punto inteligente. Ahora, segunda fecha de local contra Sarmiento. Faltó Domínguez también. Nos faltó peso ofensivo. 30 minutos de buen fútbol durante el primer tiempo. No se pudo aprovechar. Bueno, empate. Y ahora de visitante, que era sabido que durante las pelotas paradas, ahí era donde iba a estar el fuerte de San Martín. Por una cuestión de que San Martín no llega. El momento en el que empezó a llegar San Martín es una vez que Crucero entró en una meseta. Entró en un momento de incertidumbre ya teniendo resultado adverso. Durante el 0 a 0 no llegaba San Martín. No llegaba por una cuestión de que el fuerte de San Martín, sobre todo de local, aquí en el 17 de octubre, va a ser la pelota parada. Va a ser que el árbitro le dé un tiro libre que más o menos tenga cierto peligro en donde pueda generar algo de peligro con alguna jugada preparada o sorprendiendo a un rival que estaba desconcentrado como Crucero en el segundo gol. Lo que pasó en el segundo gol para Crucero es algo que, sinceramente, no se puede repetir más. Fue una desconcentración muy grande. Y le tengo mucho cariño, respeto, admiración y fe a este plantel. Pero el segundo gol que le meten a Crucero es algo que no puede pasar más, hermano. Son goles que te cuestan la vida en el federal. Ahora, le queda, por suerte, todavía el torneo no se terminó de asentar. No es un buen síntoma el no haber ganado todavía en el torneo, el no haber convertido un gol todavía en el torneo. No es para nada un buen síntoma. Pero todavía hay tiempo de recuperarse y de establecerse en el torneo. Fecha 4 con Sarmiento de Santiago del Estero. De local, sí o sí hay que ganar. Este partido ya era más o menos una obligación ganar. De local el sábado que viene, o se gana o se gana. Y esto, no quiero que suene como amenaza o como advertencia, porque lejos está de eso. Yo siempre soy un hincha apasional. Pero conociendo el mundo Crucero, cómo se manejó en los últimos años, cómo viene siendo estos casi 21 años de historia, en todas las categorías, con todas las categorías en las que ha pasado Crucero, con todos los ascensos, si el fin de semana que viene no se le gana a Sarmiento de Resistencia, perdón, a Sarmiento de Santiago del Estero, Caballo del Comisario, Equipo de Tobillino, si no se le gana a Sarmiento de Lavanda, la próxima fecha de local, empiezan las semanas complicadas. Porque así fue, literal, así fue el año pasado. Después por eso llegamos a la fecha, no me acuerdo cuánto, contra 9 de julio, y seguíamos sufriendo. ¿Qué pasó ahora, Silvestre? Notamos en tiempo cumplido todavía. Y tenés que agregar más, hermano. Es increíble. ¿Qué querés ahora, Silvestre? Por favor, te lo pido, Silvestre. ¿Qué pasó ahora? Está hablando con un plantel, con el otro. Tiene que haber una devolución en cuanto al balón. Revienta desde el fondo San Martín. Me trae unos malos recuerdos una pelota así. Un pelotazo así es lo que nos condenó a estar en el Federal, en aquel famoso partido contra Independiente Rivadavia que no se respetó el fair play. Pelotazo largo de Ayala, a ver si puede llegar al área. Busca el descuento el equipo colectivero, que va a tener mucho que trabajar en la semana de cara al próximo partido contra Sarmiento. Atención, revienta la pelota desde el fondo San Martín. Lo vamos a ir avisando la semana, obviamente, pero necesita crucero a mejorar la imagen en estos próximos dos partidos que tiene. Latia y Domínico, Buscaraujo. No quiero volver a vivir otra semana complicada como las que teníamos el año pasado y el antepasado y el anteantepasado porque empiezan los conflictos. Ahí ya es donde empieza todo lo negativo. Todavía tenemos tiempo, por favor. ¿Cuánto más? No estoy viendo bien la mano, pero vamos a tener más de ocho minutos. Vamos a ir por lo menos hasta el minuto 55. La pelota es de crucero y está en el área. Revienta la defensa de San Martín. Busca el descuento crucero. Todavía hay tiempo. Todavía nos queda tiempo para algo más. La tiene Balbi. Intenta en esa pelota llegar. El defensor distribuye para la banda derecha. Se viene el equipo colectivero. Trata de meter el centro al área. ¡Ay, ay, ay! Se fue la pelota por línea final. Ok, bueno. ¿14 minutos en total? ¿Será posible, Che? ¿Y capaz nomás? Sí, puede ser, sí. Con todo el tiempo que hizo San Martín, amigo. O sea, nos vamos hasta el minuto 59. A mí me sirve, ¿eh? A mí me sirve, nos queda una banda de tiempo, hermano, ¿eh? Si se quieren despertar. Si alguien quiere ponerse la capa, el traje de superhéroe. Pozo vacante, ¿eh? Busca Braure no pueda, bien fracción. Lo va a cobrar a favor de San Martín. Va a haber tío libre, entonces, para San Martín de Formosa. En este partido polémico, partido reñido. Ay, ay, ay. Qué difícil se hace todo. Qué cuesta arriba se hace con un partido como este. Por eso, era importantísimo, importantísimo el carácter que muestra el crucero durante este encuentro. El primer tiempo totalmente aprobado. En el segundo nos dormimos, hermano. Nos dormimos y nos durmieron también. Pero principalmente, no quiero hablar del árbitro. Quiero hablar de nosotros, de nuestra actitud frente a lo que nos pasa. Ahora, más o menos, se despertó. Tarde, sin mucha idea, pero se empieza a despertar el crucero. Si viene San Martín, busca al tercero, quiere liquidarlo. Sala, ya, la... Ay, qué mal que definen esto, Cristiano. Por favor, saque de arco. Va a ser para el crucero del norte. El árbitro, el asistente que levantaba ahí una banderita, va a ser. Pelota para el colectivero amarillo de la tierra colorada. Nos queda por lo menos cuatro minutos a este partido. Últimos cuatro minutos. Busca crucero el descuento. El centro cerca del área. No la puede bajar. El equipo de crucero le queda de todas maneras a Romero. Atención, va el equipo colectivero. Quiere meter el centro al área. La saca la defensa. No hay tantos cuerpos amarillos en el área. Eso es lo que tenemos que priorizar. Hay pelota para el colectivero. Vamos, crucero. Va el único representante misionero en el fútbol profesional. La pelota bollando en el área. La quiere sacar la defensa. Le va a quedar a Domínico. Va Gabriel. Intenta el de Villacabello. La pelota va con Vera. Vega, que intenta. Vega, que juega atrás. La despeja la defensa. En el círculo central aparece Ángel Cura. Va Cura. Le queda Braure. ¡Pégale, Braure! Traba bien San Martín. ¡Pégale, Domínico! ¡Sacó el arquero! ¡Sacó el arquero! ¿Ves? Hay que pegarle de afuera. ¡Papá! Hay que pegarle de afuera. No hay fórmulas mágicas en el fútbol. Si no podés entrar porque te ensucian el partido, porque conocen el terreno, porque tienen un hábito más grande de jugar en dimensiones acotadas, como en esta cancha, y te ensucian el partido y van y te raspan y no te dejan y te asfixian y están en todos lados. Probá de afuera. Probá de afuera. Por eso, lo que hizo Braure recién y lo que hizo Domínico es lo que tenemos que hacer cuando pasa y cuando estamos en estas situaciones, hermano. probar por lo menos de afuera del área, si tenemos jugadores de buena pegada, así, bueno, el año pasado, ahí tenés la prueba. Los primeros tres partidos, ninguno le pegó de afuera del área, no metimos ni un gol. Uno nomás creo que metimos. Pelotazo para el equipo colectivero para que llegue en ataque, la saca la defensa como puede, le queda de todas maneras. A Vallejos, intenta Crucero. A ver, Crucero, querido, quiere meter el paso adelante, le va a quedar a Mateo Romero, va a rayito, juega atrás, la tiene Balbi. No tuvo el mejor de los partidos Balbi hoy tampoco, eh. Pelotazo largo, a ver si la puede peinar bien Braure, intenta llegar. El jugador colectivero se va por un costado, últimos dos minutos del partido, dale Crucero. Cambiemos por lo menos un poco la imagen que dejó el último gol que se hizo en este encuentro. Lo estás viviendo por Radio Cataratas, por Guasú Streaming y por Play Digital. El centro al área, ay, que le peguen al arco, hermano, cómo puede ser en offside, dice Línea. Ante la duda levanto la bandera, dijo Línea. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Sabés qué? Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo cuando Iglesias no está en un buen nivel. La clave del partido pasado y de este pasó un poco por ahí. Si recupera bien el nivel Iglesias, estamos hablando de otra cosa. Pero aún así, fíjate, Iglesias ante un primer tiempo que pasó desapercibido, Crucero jugó bien igual. El tema es en el segundo tiempo, cuando ya se empieza a notar lo corto del plantel. Busca Braure, Valde Capioví, la pierde en la mitad de la cancha. Intenta llegar en el minuto final San Martín. Está perdiendo Crucero de visitante y le queda muy poquito tiempo. No creo que le alcance para poder dar la vuelta. La tiene Ayala, juega por el costado. Ángel Cura. De nuevo atrás con Ayala. Por el sector izquierdo encuentra Ojeda Brites. Juega adelante ahora para Luciano Balbi. El pelotazo de Balbi para la banda derecha. Sacaba la defensa. Vallejos que la deja seguir. Va a ver lateral para Crucero. No quisiera ser Gustavo Módica en estos momentos. Pelotazo al área. La pelota que sigue en el área grande a favor de Crucero. La tiene Balbi que va a ir hasta el fondo tratando de meter el centro. Gana el córner. Señores y señores, se ha terminado el partido. Derrota de Crucero del Norte por dos tantos contra cero de visitante frente a San Martín. Y ahora con la obligación de ganar de local a como dé lugar. Y no me importa que sea Sarmiento de Santiago del Estero. No me importa Tobillino. No me importa el arbitraje. Es una obligación. Y lo digo por el bien de los jugadores, hermano. Porque yo ya conozco esta historia. La vengo viendo hace años. Si no se le gana a Sarmiento empieza. Cada problema que no se imagina es un efecto dominó. Que si lo empezamos a analizar ahora, terminamos mañana. Así que hablando de lo que se viene el lunes, 17 horas. Vamos a analizar todo este partido. Y es importante, si hay familiares de jugadores escuchando, o los mismos jugadores escuchando la repetición, el lunes es importantísimo que lo escuchen, hermano. Porque lo voy a hablar desde... Vamos a analizar no solo este partido, sino las consecuencias de lo que puede llegar a venir desde el punto de vista de alguien que esta historia ya la vio varias veces. Porque esto ya lo vimos varias veces, hermano. Entonces, por favor, por el bien de todos, esta semana es crucial. Lo que se viene ahora es crucial para su trabajo y para el bienestar de los hinchas. Yo sé que duele. Yo sé que va a haber mucho pesar, mucha tristeza después de este partido. No podemos dejar bajo ningún concepto que eso afecte lo anímico. Si sos familiar de jugadores y estás escuchando esto, este es el momento donde más contención le tenés que dar a tu familiar o a tu amigo. No podemos permitir bajo ningún concepto que el próximo partido, que esta semana, se trabaje en un ambiente anímico de tristeza. Porque así es como comienza esta historia, que tiene un final que a nadie le gusta, porque lo vivimos el año pasado y el año previo y el año previo. Y esto empieza, es una rueda que una vez que empieza a girar, no para más. Sigo confiando en este plantel, sigo confiando en crucero, y sí, el que te dice lo contrario te miente. Si vos tenés un cruce con algún hincha de crucero, alguna discrepancia, lo que sea, y te dicen, no, bueno, ya está, ya fue, ya fue, no existe. Así dijeron el año pasado y este año el primer partido de local eran 8.400 personas en Santa Inés. Porque va a llegar la semana que viene y vamos a estar otra vez pendientes de crucero, porque es un círculo vicioso. Así es la pasión, así funciona el sentir. El sentido, más allá de que utilicemos la palabra sentido para encontrar algo lógico, el sentido viene de sentir y el sentir se siente, no se piensa, no se reflexiona, se siente. Y el que comparte la locura por cualquier equipo de la República Argentina, entiende que les vaya mal o vaya bien, uno va a seguir apoyando a su equipo. Entonces, hablando desde el punto de vista de un hincha que ya está cansado de las malas, y de cantar, la buena ya está por venir, ya me cansé de cantar esa canción. Todavía tenemos tiempo para dar la vuelta porque este torneo recién está empezando, todavía no se terminó de asentar ningún equipo en la categoría. Así que, es ahora donde hay que cambiar. No en la fecha 9 cuando tengamos libre, no en la segunda rueda, ahora hay que dar el cambio drástico. Y no me refiero a cambio de técnico, no me refiero a un cambio de jugadores. Es ahora, es ahora, es esta semana. Esta semana hay que estar concentrados todos juntos, no hay que permitir que los jugadores se bajoneen. Si sienten la presión, sienten la presión. Porque es una camiseta pesada la de Crucero. Todos queremos ascender, todos, pero no pueden, bajo ningún concepto, vivir una semana anímica, con el estado anímico en el suelo. La vara tiene que seguir estando como estuvo en la pretemporada, con un ambiente de armonía y de enfoque, de concentración. Hoy, más que nunca. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio Marantúnez en Consola de Sonidos. Nicolás, Daniel López, quien les habla. Los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales, en Somos Crucero o a su streaming. A darle me gusta, si todavía no le dieron me gusta. A suscribirse al canal, si todavía no se suscribieron. Muchísimas gracias a la gente de Play Digital también, que se sumó a esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Por hoy es todo. Nos reencontramos el lunes, 17 horas, en Depor Informando, para analizar todo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Salí a jugar, que la tribuna te lo pide. Somos tu hinchada de los montes, misioneros. Somos tu gente, somos los colectiveros. Salí con fuerza, que los sueños no se rompan. Que la pelota gira y todo se transforma. Somos el fútbol de misiones y esa copa Es amarilla y nunca nadie más la toca. Salí a la cancha a demostrar que el fútbol vive. Ya somos grandes, pero con alma de pibes. Somos tu hinchada, somos los colectiveros. Vamos arriba, que allá arriba está crucero. Somos el fútbol de misiones y los montes. Vamos arriba, vamos, crucero del norte. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos.